Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco. Como ustedes ya saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia y cómo es que pueden vivir de lo que les apasiona. Que nos cuenten todas las cosas buenas y no tan buenas que les han pasado en la vida para poder llegar y lograr lo que han logrado. Hoy tengo como invitado a uno de los raperos más exitosos de la actualidad, pero que además no solamente hace música, no solamente es un excelente músico, sino también es empresario, le gusta estar metido en otros proyectos alternos a la música, apoya a bandas, apoya a otros amigos igual de talentosos. Y pues bueno, estoy hablando de Gastón Espinosa, o mejor conocido en el mundo de las redes y de la música como Longshot. Pues ha estado en los principales festivales del mundo, sus canciones son top en todas las plataformas. Además, es una excelente persona. Y hoy vamos a conocer más de él y estoy seguro que esta charla, esta plática, les va a dejar muchas cosas y los va a motivar más de lo que les puede motivar todo lo que ya sé en sus canciones y en sus discos. Así que no voy a decir más y bienvenidos a este nuevo episodio de Siempre Fresco. ¡Yo! ¡Eyo! ¿Cómo andas, amigo? Bien, bien. Estoy viendo si no hay una mejor luz, porque me quedé sin internet en mi casa, güey. Telmex haciendo de las suyas. Y pues me tuve que venir a casa de mis suegros en chinga, güey. Así que ahora ando aquí tratando de cuidar mi vocabulario para que no me digan que dejen paz a su hija. Exacto, güey. Ahora va a ser complicado porque vas a tener que medirte demasiado en lo que dices, güey. Carnal, es parte de mi trabajo, güey. No hay problema. Vas a tener que decir que no es una vida de alcohol, de fiesta. Vas a tener que eres un hombre responsable para su hija. Yo me puedo decirles, todo es ficticio, todo es ficticio. Ya saben, lo que los chavos quieren comprar es todas esas cosas que yo no llevo a cabo en mi vida real. No sé. Yo no soy así. Yo no soy así. El que me escribe las canciones es así. Exacto. Oye, güey, pues qué gusto. Y neta, qué chido. Gracias por haber aceptado estar acá en este proyecto. Y hoy vamos a platicar un buen... Quiero como platicar mucho de ti, güey, pero más allá de lo que obviamente todos conocemos de ti, de cosas que han pasado en tu vida, güey, y que puedan ayudar mucho a inspirar a más banda, güey. Ah, soy fan de eso, soy fan de eso. Así que, pues, bienvenido, amigo. Gracias, gracias. Perfecto. Oye, a ver, pues vamos desde el inicio. Vienes de una familia donde, bueno, el Lee, pues también le pega a la artisteada de otro tipo de arte, güey. Pero son tres hermanos. ¿A los tres les gusta la onda del arte en alguna rama o fueron solamente ustedes dos? No, mi hermano mayor, Guacho, que lo molestamos diciendo que es el hermano guapo. Entonces, él no necesitó hacerse de followers en internet porque ya tiene followers en la vida real por ser guapo. Él es fotógrafo. Es fotógrafo de arquitectura. Me atrevo a decir que es de forma nata mejor dibujante que David. O sea, es alguien que a temprana edad demostró una facilidad para el dibujo. O sea, no quiero decir una facilidad, pero tal vez sus dibujos de morro eran más realistas que los dibujos de David. Pero David se aferró a crearse un estilo, a trabajar, a enfocarse. Y pues hoy por hoy es un ilustrador reconocido a nivel nacional. Y mi otro carnal, pues nada más es un chingón boceteando hoy por hoy. Pero es un gran fotógrafo. Es muy, muy, muy talentoso fotógrafo. Y digamos que si ser una buena persona es un arte, ese güey es un pinche artista. Porque mi carnal, mi hermano grande, el guacho, es la mejor persona que conozco. Así que, así que, enhorabuena por él. O sea, que el arte sí viene de familia, güey. O sea, no es raro, güey. Porque mis papás, mi mamá cuando estaba, no sé, a los veintipico años, agarró como un año la ganita de pintar, pero lo votó. Mi papá, a sus, no sé, sesenta y tres años, escribió una novela que, con todo el amor a mi papá, no creo que sea buena, pero también... Porque al final del día, el storytelling ahí está, ¿no? Como que al final del día, el güey se quiso sentar a escribir una historia ficticia. Ficticia, y tuvo la disciplina para hacer 300 páginas de una novela ficticia. Y que, nuevamente, ojo, a mí no me gusta, pero no por eso tiene que ser mala o buena. Al final del día, es algo que platicaba hoy en la mañana con mi novia, Andrea. Es este... Al final del día, el buen gusto, ¿qué es, güey? Puedes decir, ok, este güey tiene determinadas capacidades más complejas que esta otra persona, o más... No sé, generosas en sus detalles. Pero al final del día, no puedes decir que una canción de los Ramones es peor que una canción de Joe Satriani. Cada una tiene sus decisiones estéticas. Simón, una tiene un grado de complejidad superior a la otra. Pero si todo el mundo responde a los Ramones y a la gente no responde a Joe Satriani, güey, pues al final del día, ¿quién dice qué está bien y qué está mal? Sí, a fin de cuentas, yo creo que es como todo, güey. No es muy subjetivo. O sea, hay algo que a ti te puede gustar mucho y dices, eso es lo mejor del mundo. Y otra persona dice, no, güey, no está chido. Y sobre todo, creo que si nos vamos al pop, y cuando llamo al pop, no me refiero justamente a las boybands, güey, sino simplemente al tema de decir, híjole, güey, yo creo que todo lo que consumimos, en esencia, es lo mismo reacomodado. Pero, obviamente, con unos detallitos nuevos acá, unos detallitos nuevos acá, y obviamente la visión de la persona que lo esté ejecutando. Pero se lo platicaba a un amigo, a un amigo de aquí de Cancún, que es excelente guitarrista de una banda de reggae de acá, que yo le platicaba que de un rato para acá escucho mucho ska, y que le decía que se me antoja escribir canciones de ska, y que al final del día no es distinto a escribir canciones de punk, o escribir canciones de rock, porque al final del día es la misma dinámica de la música popular, de verso, coro, verso, coro, puente, coro, se acabó la canción. Lo único que cambiaría es que tal vez en una canción de punk va a ser un palmio, y una pinche batería, y lo otro va a ser un triqui, un triqui, un triqui, sobre una batería de ska, güey. Al final del día es una canción de pop con estos elementos estéticos. Entonces, al final del día es la misma chingadera que llevamos oyendo una y otra vez bajo la visión de su autor. Y tal vez hay autores que tienen una visión más creativa que otros, hay otros güeyes que ya van a ser la misma mamada que llevamos oyendo mil veces, pero simplemente conectas con la persona. Yo, es algo que normalmente le platicaba a mi novia, que creo, cada día creo menos en el arte y más en el artista, por más feo que suene, o al menos en un nivel pop. Porque es el tema de, como dice el dicho, it's not the song, it's the singer. Al final del día hay mil artistas que yo volteo a ver en el underground que creo que son la gente más cabrona, inteligente, talentosa, privilegiada de poder hacer estas cosas. Y la masa no responde a ellos. Y hay gente que hace cosas que a mi parecer son genéricas y que la gente se vuelve loca con ellos. La misma morra guapa, la misma morra de Instagram puede subir fotos en calzones, güey, y una tiene seis millones de seguidores en la foto y otra nada más tiene mil. El mismo güey guapísimo puede mostrar el abdomen y tener seis millones de fotos acá y otro güey todavía más guapo subir la foto igual de sexual y no hay una diferencia. O sea, y tiene tres likes, güey. Al final del día es ¿qué es lo que a nosotros nos hace vibrar con una persona en particular? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace decir este güey sí y este güey no? Es algo que yo estoy tratando bien cabrón de entender y justamente llegué a dos conclusiones con todo esto. O eres un güey muy inteligente o eres un güey muy atractivo. Y cuando eres ambas cosas entonces porque es eso, a mí oír una persona con sabiduría, con ideas que yo no tengo, con una retentiva afortunada, con referencias, ahí me cautiva. me cautiva oír a una persona hablar así. No es como abadía de leyendas legendarias. Sí, sí, sí. Ese cabrón tiene una secta, güey. O sea, si mi carnal ahorita decide abusar de su poder y decirles tómense el culé de envenenado, güey, chingo, la gente lo va a hacer, güey. A mí es algo que obviamente yo no lo veo como un fan, yo lo veo como un compa y creo que, además creo que es una gran persona, creo que es una buena persona, no creo que abusaría del culé. Pero al final del día creo que es un buen tipo y creo que es un buen muy inteligente, muy elocuente, muy leído y es eso, no solo se trata de leer un chingo, se trata de cómo tu cerebro procesa eso y cómo lo avientas hacia el mundo y yo veo que la gente se cautiva oyéndolo hablar y obviamente esto le da un poder y bueno, también hay mucha gente que lo encuentra muy atractivo, entonces ahí tienes ambos factores, güey. Pero al final del día podrías tener a un profesor de filosofía de una universidad, güey, que se ponga a platicar estas cosas y si no las platica de la forma que le vibran a la gente, ¿cuál es la diferencia? Sí, que justamente es lo que decías hace rato con lo de tu carnal, güey, ¿no? O sea, a fin de cuentas, yo siempre he dicho también que no todo es el talento, o sea, no todo es el talento que tengas para hacer lo que sea, güey, o sea, porque podrás hacer música, podrás pintar, podrás bailar, ser chef, lo que sea, podrás vender tacos, güey, pero si no tienes la otra parte que no solamente es el talento que es esto que tú dices, que puede ser la labia, güey, puede ser el atractivo físico, puede ser el carisma. Exacto. El quién es seco. Sí, y también, ¿sabes qué? Las relaciones públicas, güey, porque a fin de cuentas también eso creo yo que te va dando mucho ese alcance a llegar a lograr lo que tú quieres, ¿no? Y a veces es un golpe también, a veces de suerte, a veces es de estar trabajando mucho tiempo, ¿no? O sea, es un poco lo que decías hace rato de tu carnal D, güey, o sea, él se aferró a algo y así como él, muchos hemos intentado aferrarnos a cosas, tú en tu momento también, güey, o sea, entonces esas cosas están chidas porque no es solamente decir, soy bueno en esto, es, ok, buenos hay muchísimos, pero no es lo suficiente a veces para lograr pegarla o para poder sentirte sobre todo como satisfecho con eso que estás haciendo y decir esto es lo que realmente quería hacer, güey. Mira, a mí hay dos cosas, güey, que le enervan el alma que es atribuirle a una persona su éxito porque A, tiene palancas o B, es de varo, güey, porque conozco un chingo de gente, güey, que ha tirado dinero a lo pendejo, güey, hacia carreras que no fueron a ningún lugar y hay un chingo de gente que conozco con palancas, güey, que pudieron tener el spotlight gracias a las palancas y no pasó absolutamente nada gracias a eso. Obviamente hay otros factores que si queremos irnos porque no creo en la meritocracia, güey, la verdad es que sí, claro que tener varo en el aspecto de decir pues este güey tuvo ciertas oportunidades para lograr ciertas cosas, claro que es un factor que no quiero decir que sea determinante pero que definitivamente te puede abrir un chingo más de puertas que una persona que haya crecido con recursos limitados, sin embargo, el hecho de decir ah, este artista de 23 años tiene un chingo de dinero para esto, carnal, si la gente no vibra con tu proyecto, no vibrar con tu proyecto, yo te puedo hablar desde mi trayectoria de decir hay canciones que grabé en la sala de mi casa, güey, con un micro de mierda y que tienen más plays que canciones que hicieron en el estudio con el presupuesto universal y con un video increíble y con una masterización espectacular y las otras que suena que fueron grabadas dentro de una lata de refresco, llegaron más lejos que estos, como dicen you can't polish a turd de no puedes pulir un trozo de mierda, güey, la neta, entonces, pues es eso, creo que, creo que sí, obviamente hay cosas que ambos elementos te pueden abrir las puertas bien cabrón, eso es irrefutablemente, pero también es el tema de decir, hay muchas otras formas de lograr las cosas, güey, sin recursos y sin palancas y creo que trabajando duro te da estas palancas y creo que, no sé, ya se lo he platicado a varios amigos y obviamente yo no me quiero disparar en el pie para con mi propia disquera, pero, pero es eso de, carnal, ¿qué te hace pensar, güey, que si tu música no está generando dinero en este momento, el hecho de que una disquera le meta dinero a tu proyecto va a hacer que de pronto sea un éxito, es, es, no sé, o sea, se me hace que si volteas a ver la historia de todos los güeyes que le están rompiendo ahorita, al menos en un género como el mío, en el rap, todos los güeyes que son la punta de lanza en este momento, el alemán, el Jera, el Charles, este, el Secán, Santa Fe, ¿no? Santa Fe Clan, ninguno de esos güeyes salió con, o sea, todos esos güeyes salieron del underground, todos esos güeyes salieron autofinanciándose sus grabaciones y sus videos de, de la mejor calidad que podían pagar en ese momento y fue la constancia y fue el trabajo lo que los ayudó a crecer y hay muchos güeyes que ojo, hicieron lo mismo que ellos y no pasó nada para sus carreras, entonces al, entonces al final del día es el tema de decir no es el dinero el que te va a hacer, claro, claro está güey que el dinero te va a abrir muchas cosas, sí, por favor, gracias, gracias, entonces no sé, al final del día yo creo que, yo tenía un dicho que molestaba a mucha gente que es, hay gente que dice que lo quiere, que grita que lo quiere y que incluso ellos creen que lo creen pero no están haciendo nada para obtenerlo más allá de decir es que yo quiero, es que yo sé que mi destino es ser esto, es que yo sé güey que yo nací para esto, bueno carnal, hazlo güey, trabaja güey, todavía no estás haciendo ni el 10% de lo que tendrías que estar haciendo y cuando una situación de incomodidad se presenta en tu pinche camino automáticamente güey no estás dispuesto a sacrificar, entonces chinga a tu madre, no lo quieres tanto como dices que lo quieres güey, tú quieres el glamour güey, pero no estás dispuesto a sufrir por ese glamour güey. Sí, justo güey, justo, justo, porque esta parte también que dices que a mí también se me hace muy cierta, yo decía también la parte como de las relaciones públicas, no tanto por las conexiones o palancas que puedas tener güey, sino en qué tanto buscas tú tener cerca de ti a banda que te pueda motivar a seguir creyendo también en eso y también va a haber mucha que no güey, porque también es parte de todo güey, no tener como, en este crecimiento, esto que decías, ¿no? Te vas a topar con pared en momentos en los que güey, pareciera que ya todo se perdió y si tienes muchas ganas de lograrlo, vas a buscar la manera de librarlo güey, ¿no? Pero solo es complicado, tienes que empezar a buscar o amigos o familiares o incluso tu pareja o a lo mejor alguien que no tenga que ver directamente con tu rama profesional, güey, pero que te dé ese empujón para seguir con ese deseo de órale güey, si se puede. Ahora, en esta onda de justo de dónde vienen y tú lo mencionaste ahorita y quería hacer esta pregunta un poquito más adelante, güey, pero esta banda... O sea, tú me haces una pregunta y yo me suelto a hablarlo desde las siguientes seis, güey, tengo ese mal, perdón. Ahora... Está bien, güey. Si no y por qué... No, 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 está bien. No, digo, qué bueno que lo tocaste ahorita porque justo era una onda que quería tocar yo en algún punto, güey, o sea, la banda que está ahorita en el... como decías, güey, en la punta... Te voy a interrumpir rapidísimo porque una morra puso en los comentarios algo, güey, que no quiero dejar pasar, güey. A ver, si es vato o si es de género no fluido, me disculpo. Una persona me preguntó, es que hay veces que no sabes lo que tienes que hacer. Motherfucker, ¿cómo no sabes lo que tienes que hacer, güey? Al final del día es tan sencillo, güey, como voltear a ver las cosas y decir, ¿qué tengo que hacer? O sea, es el sencillo decir, a ver, lo que te quieras dedicar, güey, aterrízalo a lo más básico de este tema. Mi carnala, el señor limonada, güey, hace ilustraciones, yo hago canciones. ¿Quién chingados te va a pagar por tu trabajo, güey? Pues en mi caso, la gente que me vaya a ver tocar, la gente que oiga mi música, la gente que compra mi merchandise. Mi carnal aquí arriba o abajo, no sé cómo funciona la acomodación de los Instagram. Se dedica a hacer dibujos. Esos dibujos se pueden plasmar en playeras, se puede vender a una marca, puedes hacer retratos de gente con tus perros, puedes hacer branding. Al final del día es entender de dónde va a venir. Bueno, y eso obviamente es si tú dices quiero dedicarme profesionalmente a esto. Primero es entender de dónde chingados va a salir el dinero de lo que quiero hacer. Ok, ya sé de dónde viene. ¿Cómo chingados me vuelvo interesante para esta persona? Pues puedo empezar viendo quiénes son estos güeyes, si hay alguien que pueda vender por mí. Si conozco ilustradores que yo no he conocido un solo ilustrador o un solo músico que si llegas de forma respetuosa, al final llegas a tener un contacto con ellos y les puedas pedir consejos. Y si no hay un chingo de tutoriales e historias en YouTube actualmente. Entonces al final del día, y bueno, yo siempre he dicho ver entrevistas porque ver entrevistas te abre la biografía del artista que quieres. Entonces al final del día creo que es eso, creo que es sentarte a disecar el negocio y formar esas cosas. Al final del día es como decir, ¿por qué este güey puede dedicarse a la ilustración? ¿Por qué yo no puedo dedicar a la música? No somos gente especial, no somos distintos a nadie. Simplemente somos gente que nos hemos puesto en la circunstancia de que nos puedan pasar cosas. Y a mí me pasó, yo tenía un trabajo de mierda que odiaba de abogado y siempre volteaba a ver y decía, es que ¿por qué esta gente puede vivir de tú? Es que ¿por qué esta gente puede vivir de su música? Bueno hijo, tu chingada madre porque en primeras están ahí güey cazándolo. Están dedicando ocho días al día a hacer eso. ¿Cómo chingados vas a estar haciendo algo que ni siquiera es güey y preguntándote por qué no te pasa esto? Y luego es, haz el trabajo. Sí, justo güey. Es que justo es esa parte y tiene muchísimo que ver con lo que te iba a preguntar también ahorita del punto anterior güey. O sea, esta banda es, a veces es por necesidad güey, no sé, puta, necesito varón para vivir güey. O sea, ni siquiera lo que tú dices hace rato güey, de que de repente muchos voltean a ver a todos estos artistas güey en cualquier rama, ilustradores, en tu caso músicos, y los voltean a ver y dicen güey es que son famosos, es que yo quiero estar ahí güey, yo quiero estar en un vive latino y que me vean miles de personas. Quiero eso. O sea, güey, entonces no quieres hacer música güey, entonces no quieres el trabajo o no quieres disfrutarlo, el trabajo, quieres la fama y pues para llegar a eso pues es un, es un, es un camino largo y bueno, ya ves güey, ya hiciste que me fuera con otra pregunta, pero a ver, entonces antes de decirte lo de los raperos, te voy a hacer la anterior, tú ya trabajabas güey en una, espérenme que ya se fue, ahí está, ya te vi, ya te vi, tenías un trabajo de oficina güey, tenías una profesión que yo creo que para muchas personas y incluso de otras generaciones podría ser el trabajo ideal güey, un trabajo estable, donde tienes tus prestaciones, donde tienes como todo asegurado, ¿no? Pero en qué momento tú te cansas de eso güey y dices, no, ya estoy hasta la madre, me quiero dedicar a lo que realmente me gusta güey, que es, que es, que es la música güey. Yo nací cansado canal, en el mundo, en el mundo de la abogacía yo nací cansado. No, mira, es algo que le platico a todo el mundo güey, era, era otra época para empezar, o sea, si bien ya había internet y ya había una versión muy distinta a lo que es ahorita de las redes sociales, yo jamás, 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 en mi más enferma noción güey hubiera creído que me iba a poder dedicar a esto y menos viviendo en Cancún. Cancún, Simón, aplauso güey a la vida nocturna y al turismo, pero, como todas las personas que viven en puertos turísticos sabrán, jamás hemos sido incubadora güey para, para el arte, para la música original, para nada güey. Siempre han sido ciudades donde incluso gente creativa de otros lados llega y por lo general se dedica a hacer dinero rápido en la hotelería. Entonces, este, no sé, yo volteo a ver ahorita a unos neuderds de Sonora que dices, pinche productora más alta de México ahorita y no tuvieron que salirse de su ciudad que es una ciudad que pues no brilla necesariamente por el arte y que comienza a la gente a ir a grabar con ellos. Para mí es, es este ejemplo de descentralización increíble. En mi caso, pues bueno, yo ya había empezado a hacer música, pero cuando llega este, y desde los 13 años estuve en mis pinches bandillas de punk rock y demás, pero cuando deja, cuando llega el momento de estudiar una licenciatura, pues es este tema de decir, güey, no hay forma, no hay industria, no hay nada. Y es el tema de decir, pues voy a estudiar una carrera. La carrera de comunicaciones siempre se me hizo un campo de verano para adultos, con todo respeto y amor. Y mi hermano igual estudió de ciencias de la comunicación y ojo, yo creo que me hubiera divertido muchísimo en esa carrera, pero en ese momento no se me hizo algo, no se me hizo una buena idea de carrera. Y además había presión en mi casa de que estudiara leyes, mi papá era abogado igual y yo era el más parecido a él y hasta la fecha sostengo que tal vez sí tengo carácter para ser abogado, pero no por eso quiero decir que quiero hacerlo, güey. Como dicen en Harold en Kumar, puedes tener un pito de 30 centímetros, eso no quiere decir que debas de ser abogado. Así que es justamente lo mismo que digo yo. Entonces tal cual, güey, llegué a este punto en el que digo, pues voy a estudiar algo que sienta que tiene más utilidad, pero nunca me gustó. Nunca, 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 nunca me gustó. Hubieron momentos que me la pasaba bien, pero nunca fue mi intención y siempre mi cabeza era ya quiero que acabe el día de escuela, el día de trabajo y llegar a ensayar con mi banda, con mis amigos en una bodega culera. Entonces, pues no sé, güey, me aguanté este ritmo. Piensa esto, güey, desde los 17 años entré a la licenciatura hasta los 26 años. Güey, ¿por qué tanto? Pues porque, pues porque sí, güey, porque eso fue lo que tomó. Trabajando en esto, no estudié hasta los 26, acabé bastante. Ah, yo dije, güey, pues qué pedo, pues cuántas veces repetiste. Yo no estaba de 5, salí en 6 años y salí con bastante buen promedio del Ceneval, que hasta a mí me sorprendió. Pero, pero ya, después de eso, una cosa fue llevando a la otra y a la otra y a la otra y llegó este punto en el que dije, cabrón, no tengo hijos, no tengo una hipoteca, si me voy y lo intento, lo peor que puede pasar es que en unos meses regrese a volver a tener un pinche jale de escritorio que no significa nada para mí, güey. Entonces, pues eso hice últimamente y como le digo a todo el mundo, tampoco fue como que de la noche, sí, tampoco fue perdón, salud, tampoco fue la noche a la mañana dije, güey, renuncié a mi chamba de abogado y me voy a volver rafero, así, no. Cuando esta decisión fue tomada, ya tenía tres maquetas fuera, ya había dado algunos shows, el año anterior a que mandaba toda la chingada, fui a la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara y en todas había público que conocía mis canciones y que quería comprar una playera. Entonces, fue este tema que dijiste, bueno, güey, yo ya estoy viendo que al menos ya se encaminó algo para que yo pueda intentarlo. No fue, y digo, esa es mi experiencia, no estoy diciendo que ya va a ser la de nadie más, yo nada más te estoy contando lo que a mí me pasó. Y tampoco era algo sensacional, yo me imagino que muchos de los raperos de ahorita dan su primer show y ya tienen 100, 150, 200 personas esperando a verlos. En mi caso era, ¡ay, 20 güeyes! Este, quieren saber qué está pasando con mi música. Vivir de que tu música te dejara dinero por streamings, güey, era un concepto que no existía en el año 2009. Turear como se turea ahorita es algo que no estoy diciendo que yo lo haya inventado porque definitivamente no lo hice, pero al final del día creo que de alguna parte sí fui un parteaguas de los primeros artistas que se aventaron. Bato, yo hasta lo digo en voz alta y lo pienso y hasta me río. en el 2016 hice 136 shows de los cuales nada más tres fueron fuera de la ciudad, fuera del país, fuera de México. Hice 136 shows en un año y es ahí cuando yo me reía justamente que me decían es porque tiene palancas. Sí, mi carnal. ¿Y cómo crees que las hice, güey? Pues viviendo mil por ciento por mi pinche proyecto, güey. Entonces, al final del día y ahora que lo dije me volteaba a ver a Andrea como, eh, ¿verdad, culero? Échale más huevos. Entonces, oye, güey, es que, bueno, ahorita que dijiste esto, o sea, de la, que nos pasa mucho a todos, güey, ¿no? O sea, de repente dices, es que no sé si estoy haciendo lo suficiente porque seguramente en tu cabeza, güey, cuando estabas haciendo esos, esos más de cien, este, eventos, según tú decías, seguramente tú decías en algún momento, güey, no sé si estoy haciendo lo suficiente, güey, pero ya que pasa el tiempo y ahorita tú lo ves y dices, güey, es que sí fue un chingo. O sea, sí hice algo que, que, que para muchos hubiera sido imposible y para ti era la, era lo que tenías que hacer, güey, o sea, a fin de cuentas es eso. Pero ahí te va otra cosa, güey, yo en mi cabeza competía sanamente con mis compañeros. O sea, era un pedo en el que jamás lo sufrí, güey. Digo, obviamente hay mejores días que otros, hay días que la soledad y, y la frustración, güey, se come en tu cerebro, etcétera, pero en ningún momento fue un pedo decir, estoy haciendo esto que no quiero hacer y tampoco estoy diciendo que sea necesario, güey, porque estoy seguro que ninguno de mis colegas que tiene trayectorias mucho mayores que las mías hizo esto. También creo que hoy por hoy vivir de la música es muy distinto a vivir de la música en otras épocas y al final el día yo me crié, güey, leyendo biografías de grupos de punk de los ochentas y era el vamos a turear un chingo, vamos a ser los que más turean. Y me acuerdo, cuando empecé a trabajar con mi manager, él me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer tanto esto? Y mi respuesta fue porque está bien verga y porque de esa forma hago dinero y porque de esa forma me va a conocer y porque de esa forma se habla de mí y porque de esa forma, pues no sé, y hasta la fecha, o sea, yo sé que estoy en un momento de mi carrera en el que puedo cobrar más dinero por mucho menos de lo que hacía y sin embargo quiero seguir tureando como un loco, güey, porque me encanta y porque perfectamente sé que a los 35 años no rindo lo que rendía a los 27 y esto, esto, esto que ven, esta belleza que ven, solo se va a poner peor. Nunca voy a estar más joven que ahorita. Si me voy a montar tal vez si me meto a CrossFit, bajo unos 10 kilos, cambio algunos hábitos, pueda tener más resistencia de la que tengo ahorita, pero al final del día esa resistencia también va a ir degradándose con el tiempo, güey. Entonces, mi firmeza, mi creencia es haz todo lo que quieras hacer ahorita porque de entrada, ya tienes en contra a la naturaleza y al tiempo y en segunda cualquier chingadera puede pasar, yo no sé si ahora te voy a salir y voy a perder una pierna, porque va a haber un lobo en la cuadra y me va a morder y voy a perder la pierna y a nadie, esos lobos del Caribe tan populares ellos, lobodrilo, entonces, a lo que voy es carnal, no sé, yo creo que todos sabemos qué es lo que queremos y si logramos dedicarnos a eso y encontrar la forma de capitalizarlo, vamos a vivir vidas muy felices y aún así vamos a encontrar cosas de qué sentirnos mal y emputarnos, pero la mayoría del tiempo van a ser felices. Sí, digo, está este dicho, ¿no? Que cuando haces lo que, si trabajas en lo que te gusta y en lo que te apasiona no va a ser un trabajo, o sea, es una mentira ese dicho, carnal, así yo, creo que es de Sócrates, que chinga a su madre, Sócrates, mentiroso, güey. Es que justo a eso iba, güey, o sea, a fin de cuentas se oye muy bonito y es como lo que te diría un maestro en la escuela, güey, está ese dicho, pero no es cierto, o sea, va a haber muchas cosas y en el camino estoy seguro que aunque ames la profesión en la que te estás dedicando, aunque lo ames y tengas toda la pasión y todo el amor del mundo, va a haber un punto en el que algo no te va a hacer sentir bien, pero también es parte de, pues, de ir creciendo, ¿no? Y creo yo, bueno, en esta parte, en tu, dime, dime. Un momento, si me permitas corregir a Sócrates, qué arrogancia la mía. ¿Qué decían? Es, si haces lo que te gusta no vas a trabajar un solo día de tu vida, yo creo que si haces lo que te gusta, los malos días van a significar algo, ¿verdad? Sí, es que es justo, es justo eso, güey, o sea, es verle, tampoco, tampoco es romantizar y verle el lado positivo a las cosas, o sea, no, porque también hay cosas malas y también hay momentos en los que estás mal, güey, estás en el hoyo, pero, pero sí es ver cómo de esas cosas puedes obtener tú algo y a fin de cuentas yo creo que es, todos decimos, güey, ¿no? Cuando, cuando la cajas en algo, cuando te equivocas en algo, cuando estás aprendiendo a andar en bici y te caes y te pones un madrazo, aprendes, güey, o sea, a fin de cuentas dices, ah, sí, que güey, no tenía que girar el manubrio, ¿no? O sea, creo yo que en la vida y en la vida profesional también está eso, güey, en tu caso seguramente el hacer tantos, tantos eventos, el estar de tour, te deja cosas chidas, pero también te deja cosas que dices, güey, a lo mejor tengo que aprender a cobrar mejor, güey, a pedir ciertas cosas al empresario o al que me está contratando, güey, al lugar en donde pueda llegar a tocar, tengo que ser más exigente con ciertas cosas porque mi trabajo necesita cosas, pero lo aprendes, no porque, digo, en muchos casos sí porque a lo mejor alguien te puede medio dar un consejo, pero lo aprendes por la experiencia personal, güey, por lo que te pase a ti. Mil por ciento de acuerdo, güey, la neta, y también te vas volviendo más consciente de lo que estás dispuesto a sufrir y lo que no, o sea, es un tema en el que dices, ok, ya viví esto, no quiero volver a vivirlo y no tengo por qué volver a vivirlo y si en algún momento la vida me lo pone de frente, sabré escoger yo si vale la pena la chinga o no, pero voy a hacer todo lo posible por no tener que volver a vivir esta situación. Claro, oye, y a ver, ahora sí voy a regresar, güey, a la parte del otro rap, ¿no? del hip hop. Algo que te caracteriza, güey, es, digo, por eso quería hoy platicar contigo sobre todo de tu vida, güey, ¿no? Porque vemos, tú lo decías hace rato, ¿no? Secan, vemos un Santa Fe, vemos un alemán, o sea, vatos que en su vida, su vida personal, su infancia, su juventud, fue muy difícil, güey, que incluso su música, sus canciones, sus letras, hablan gran parte de esa vida, güey. En tu caso, no sé si haya sido así, pero se siente, al menos a mi punto de vista, se siente algo mucho más, mucho más cotidiano, ¿no? O sea, digo, a muchos, yo soy fan del hip hop y del rap, pero de repente es como, güey. Te ves fresa en Longshot, dilo como este. No, 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 es que no tanto fresa, güey, o sea, porque, porque a fin de cuentas no es eso, yo escucho, te digo, o sea, de repente me gusta mucho Secan, pero de repente digo, güey, estoy cantando una rola, o estoy escuchando una rola con la que, no está chido, me gusta, pero yo no me puedo sentir identificado, porque a lo mejor mi vida no ha sido así, pero de repente escucho. Pero puedes apreciar lo artístico en ello. Ah, claro, sí, no, o sea, no está, por lo que te digo, me gusta, me gusta mucho, pero, pero no es algo con lo que te sientas tan identificado, ¿sabes? O sea, es, no sé, es diferente. A mí me encanta, y me encanta Santa Fe Clan, y me encanta, este, Santa RM, por ejemplo, ¿no? Y está chido, porque es como, güey, mames, o sea, lograr hacer lo que, lo que hacen ellos, no, no cualquiera. A lo que yo iba en este punto es, tu vida, qué tanto te orilló, por ejemplo, a esta parte del rap, y del estilo de rap que cantas, güey, que es como mucho más, fíjate que yo no diría fresa, güey, a mí se me hace mucho más, bueno, ahorita voy a hacer un paréntesis, con últimas canciones que has hecho, güey, pero la mayoría eran, se me hace muy divertido, güey, o sea, muy, muy, güey, está chido, güey, disfruto la vida, ¿no? Eso yo escucho, salvo en la marcha de los tristes, ¿no? Este, que también es una manera de disfrutarla, pero las demás es como, güey, esto es muy divertido, esto es muy, muy fresco, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo viviste, güey, ese proceso para decir, güey, no puedo hacer rap del barrio, sino yo voy a hacer un rap diferente, güey? Ok, respondiendo a todo esto, es, yo siempre, fíjate que es complicado en el aspecto de decir, tú no le exiges a Martin Scorsese ser un gángster, cuando hace películas de gángster, pero últimamente, y justo, y si De Niro, güey, actúa como un gángster en una peli de Scorsese, por más que es la cara de De Niro, pues no le exiges a De Niro ser un gángster en el mundo real, y últimamente, cuando haces música, la banda asume que es una biografía tuya, y que literalmente estás haciendo una extensión de la persona, y de cierta forma yo sí me tomé muy en serio eso, porque al final siempre hubo esta situación de decir, no sé, o sea, es algo chistoso, si volteas a ver mi biografía, cuando yo era muy, muy chico, mi papá tenía ahí como cotorreos raros, de no haber terminado de madurar, y le daba prioridad a ver las cosas que no debía dárselas, por no revelar nada, y me habla mi mamá de algunas carencias que pudimos haber vivido cuando éramos muy chicos, pero últimamente, en el momento que mi jefe agarró el pedo, se dedicó a trabajar, y a decir, le tengo que dar un buen ejemplo a mis hijos, y pudo hacerse de una estabilidad económica, ambos de mis padres perdieron a sus papás cuando ellos eran niños, entonces yo siento que su compromiso con tener hijos, y con tener la situación de ser padres, fue una de un chingo de amor, de un chingo de deseo de darnos lo que ellos no tuvieron, pero también de cierta forma, esta ausencia de un ejemplo a seguir, y de hacer mucho, pues de probar cosas que no funcionaban, otras, no sé, al final del día yo estoy muy satisfecho con la relación que tuve, y he tenido con ambos, y no sé, al final del día no te puedo hablar de una carencia que yo haya vivido en mis años formativos, ¿sabes? O bueno, de una carencia económica, porque definitivamente, una carencia emocional, pude haberla tenido tal vez con mi papá, pues mi mamá no, pues mi mamá tengo una cantidad de confianza y amor, güey, que no puedo definir en números y palabras, pero al final del día, creo que el haber crecido en un hogar de clase media, y comerme esta noción de, el hashtag, el rapero real, que para mí real es, hablar de lo que vives, hablar de lo que ves, hablar de lo que sientes, no tratar de venderte una película, o un personaje, o nada por el estilo, y es eso, hice un rap autobiográfico, y aparte es muy chistoso, porque hoy en día, que estoy tratando de escribir ficción en otras cosas, me doy cuenta que la ficción es mucho más difícil que la realidad, cuando yo te estoy escribiendo una canción, ya tengo todos los elementos, nada más tengo que presentarte los de una forma estética, cuando tú te creas una novela, o escribes un guión, carnal, literal, cada paso, cada movimiento de pluma, cada palabra del teclado, güey, te lleva a tener un abanico infinito de posibilidades, de qué es lo que continúa aquí, y al final del día, tú eres responsable de todas esas, si yo te estoy cantando de mi vida, ya tengo ahí los colores en la paleta, nada más tengo que ponerlos en el lienzo, de una forma que haga sentido en mi cabeza, entonces, yo nunca sentí la necesidad, güey, de una forma distinta, nunca he sentido la necesidad de subirme a una tendencia, tal vez debería, tal vez sería más fructífero para mi carrera, tal vez sería suicidio, contrario a lo que tú deseas hace un rato, o tal vez no contrario, pero, si yo escucho una canción de un rapero que vivió algo muy distinto a lo que yo viví, claro que me puedo sentir identificado, porque al final del día es el tema de, ¿qué fue lo que te obligó a querer esto? Digo, obviamente, no voy a decir, yo crecí con pistolas, güey, o en una pandemia, pero al final del día, sí puedo hablarte de la hermandad que he tenido con mis amigos, del deseo de superación que he tenido, que mucha gente que viene de abajo dice, yo no quiero volver a vivir esta situación, yo quiero volver a vivir esta situación, yo tuve un trabajo de oficina, no quiero decir que tenía estabilidad económica, al final del día, sé lo que es deberle dinero a un banco, y que tengas gente acosándote a todas horas para hacerlo, para que les pague, tienes cómo pagarlo, cuando tienes que pedirle dinero prestado a una persona al mes, para pagarle al banco, y metiendo dinero todo el tiempo, esa sensación horrible, güey, de poner tu pinche compra en la banda del sur, güey, y tener que quitar elementos, porque no tienes dinero para pagarlos, güey, es una madre que cala en el alma, güey, que la verdad cala, güey, que me ha tocado vivirla, güey, al final del día, no sé, o sea, todos hemos tenido algunos, bueno, no quiero decir todos, pero, pero, las vidas son subibajas, güey, últimamente, entonces, yo estoy muy feliz de estar donde estoy ahorita, de lo que he logrado, y siempre creo que una persona, ¿cuál es la forma de ponerlo, güey? Todos los sentimientos, todos los tenemos, entonces, puedo hablar de un caso que no es la copia carbón del tuyo, pero reconoces ese sentimiento, entonces, enhorabuena, güey, yo no fumo marihuana, y oigo un chingo de música de marihuana, güey, así que, o sea, justo, justo yo me refería en esta, en esta onda, en eso, güey, en el que, no sé, justo por esta parte de que tú haces un estilo, ¿no? Que a fin de cuentas, en la actualidad, está muy vinculado a esta onda de, onda gangsta, ¿no? Y no solo en México, o en Latinoamérica, güey. Muy loco, porque creo que es la primera vez, en México, lo que voy a decir, que de ninguna forma es una falta de respeto a Cártel de Santa, pero de cierta forma, cuando el mainstream no le daba espacio al rap, salió Control Machete, Control Machete se deshizo en muy poco tiempo, y entró Cártel de Santa, y Cártel de Santa tuvo todo este apoyo de las disqueras, güey, para ser como el rapero de facto de la industria mexicana, entonces realmente no tenían una competencia per se. En este momento, o puedo decirte, no sé, yo siento que a partir del 2012, 2013, empezó esta atención hacia el rap en México. La Banda Bastón, yo creo que en algún momento fueron, fueron como los güeyes con la bandera, y ahí, Ola, Simpson a huevo, Tino el pingüino, Charles Sanz, yo tuve un muy buen momento ahí, salió el Sabino, salieron, ahora sí que de chile mole, pozole, manteca, lo que tú quieras, güey, había para gustos colores, güey. Pero en este momento, siento, que el rap malandro, como lo llaman, güey, es lo que está teniendo una pinche atención gigantesca, que son el nuevo mainstream por los números, no necesariamente por el apoyo de la industria, sino por los músicos, y por el público, por la respuesta del público ante los músicos, y hay un chingo de rap malandro con unos números, güey, que las disqueras no pueden reproducir ni metiendo dinero, güey, entonces, me da un chingo de gusto por eso, güey, y aparece música que disfruto, oír que, definitivamente no están hablando de vivencias que yo haya tenido, pero al final del día, me gusta, ¿qué te puedo decir? La banda que vive eso se siente representada, y la banda que no vive eso, está viviendo su pinche fantasía, güey, está viviendo su peli de Scorsese en ese momento, entonces, obviamente tiene una gama de público mucho más alta, que si fuera la inversa, ¿sabes? O no sé, puede que no, a mí ese tema de que, de que haya tanto rollo aspiracional, en la hashtag música urbana, pues la entiendo, y entiendo que todos queremos tener dinero, y todos queremos tener lujos, y recursos, y tal vez ni siquiera lujos, todos no queremos sufrir carencias, pero al final del día, a mí se me hace tan mal real, güey, hablar de, hablar de la dificultad, hablar del dolor, hablar de la tristeza, hablar de, de las ganas de superación, que el otro lado, que el, el hecho de, hablar de que ya tienes la vida resuelta, y de que eres un ganador, y presumir todas tus posiciones materiales, el otro día, había una película ochentera, que se llama Night of the Crips, que justamente empieza, con estos dos perdedores, de la prepa, y se pueden hablar, y en ese momento, me puse a pensar, eh, con qué chingados, se sienten identificados, los güeyes populares, cuando ven películas, porque al final del día, se tratan sobre perdedores, güey, o sea, digo, sí, exacto, es el, el monomito, de Joseph Campbell, del héroe, güey, es decir, quién chingados, quiere ver una película, de un güey, que le va bien en todo, güey, digo, salvo rápido y furioso, supongo, porque, pero lo que voy a decir, si tú ves esa película, y te sientes identificado, y te consideras, que eres el marginado, que eres el underdog, que eres el güey, que no la tuvo fácil, y que estás ante una adversidad, pues todos nos sentimos, identificados con ese personaje, y con esa situación, y de pronto, volteas a ver, todos esos güeyes populares, de la prepa, güey, que se llegaron a aterrorizar, a los nerds, no estaban viendo la película, no veían películas, o sea, con qué se han identificado, ustedes hijos de la chingada, cuando iban al cine, güey, no sé, el otro día, Benjamín Estrada, y me dijo, ah, esa es la banda que va a ver, Transformers, y nada más se queda, viéndole el culo a Megan Fox, dos horas, y los coches, cuando sale, cuando sale Megan Fox, fue Megan Fox, de la alberca, güey, es lo único que ven, con todo, con todo el que tenían ahí, al personaje del nefasto este, no sé, el, Shia Lebo, Shia Lebo, este, era como, uy, este es el tonto ahí, ¿dónde están los coches de nuevo? No sé, güey, o sea, quién sabe. Oye, güey, y en esta onda que tú dijiste hace rato, güey, que es bien cierto, y que la vida tiene muchos, muchos sub y bajas, ¿no? Porque, pareciera, que hasta como sociedad, nos hacen creer, güey, que tienes que llegar a un punto, en el que vas a estar en la cima, y en el que ahí no te vas a bajar, nunca. Y, tú mencionabas hace rato también, la onda de este movimiento, que surgió, justamente con Sabino, contigo, en este, bueno, yo quiero pensar que fue el, los raros de la clase, que fue como este despegue un poco, ¿no? De, ay, güey, estos dos güeyes son, un poco los fresas. Nosotros ya veníamos, un poquito tras la cola, güey, o sea, y al final del día, ojo, güey, tanto el Sabritas como yo, güey, ya llevábamos rato haciendo este pedo, ¿no? Fue como que en el 2012, vimos que, que había un Tino del Pingüino, y un Charles Hans, y dijimos, ay, nosotros también queremos, no, ya, yo llevo haciendo música desde el 2009, y creo que Sabino igual, güey, y al final del día, yo también creo que, al menos en mi caso, güey, la zona geográfica, sí fue una situación, que, que nos alenta, yo digo, obviamente es un estilo muy distinto de rap, pero hay un colectivo aquí del sur de México, que se llama Errante Rec, que para mí, tienen el nivel más alto a la hora de escribir, y sé que si hubieran crecido en la Ciudad de México, o en Guadalajara, hubieran tenido una exposición mucho mayor, de la que pudieron tener, por su limitación geográfica, y qué chingón que ahorita el internet, güey, pues ya te permita vivir donde tú quieras, y si al final del día, si tienes el público y la infraestructura, alguien va a pagar el vuelo para traerte, ya no es algo raro, güey, cuando, una década era irreal, Austin TV, güey, para mí Austin TV, fueron los güeyes que, abrieron la brecha, para que la gente pudiera turear, y posteriormente, gente como Joliet, o como Longshot, o como Tungas, fuimos los güeyes que abusamos de ese formato, y, y obviamente se ha ido regularizando, güey, la neta, sí, arrogancia, perros, arrogancia, cobrando lo que es mío, ¿ya? No, sí, yo me refería a esta parte de que, o sea, ahí empieza como a subir, este subibaja como que sube, es justo eso, ¿no? De repente subes, ahorita, por ejemplo, yo, yo creo que es, no, no es la cima donde puedes llegar, pero vas como en ese, como cuando vas subiendo la montaña rusa, ¿no? Y es como, güey, es, vas en ese ascendente, justo por todo esto, porque se han combinado muchas cosas, güey, porque a pesar de que mucha banda, yo veo cuando subes, es más, güey, subes una foto y, oye, ¿cuándo disco nuevo? Oye, ¿cuándo rolo nuevo? O sea, como si, es como, güey, sí, a pesar de eso, a pesar de que ha sido esporádico, que por esta onda de la, de la pandemia, no, no se pudo hacer todo el tour como tenía que hacerse, que, que obviamente para un músico y para una persona como tú, güey, que ese movimiento es 100% necesario, obviamente te pega, ¿no? Y obviamente baja la velocidad en ese, en ese crecimiento. Pero aún con eso, yo creo que estás en un punto de, como cuando va despegando el, el, el cohete, güey, ¿no? Y es como, ahorita creo yo que vas en ese, en ese camino, güey, y en ese llegar a la cima, de, de conseguir a lo mejor la exposición, ¿no? Talento sé que lo tienes y sobra, este, ganas y, 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 y amor por hacerlo, también, güey, pero, es, es eso, es seguir en ese camino, y que ahora tú, como en ese momento alguien más fue ese referente o fue el que iba abriendo, ahora tú eres esa, esa persona que también detrás de ti vienen generaciones, vienen bandas, vienen artistas que dicen, güey, es que sí, ya vi que ese ejemplo funciona. Y más allá de querer las cosas fáciles es, ya vi que él empezó así y que le está chingando y que le sigue chingando. Yo algo que noto en ti, más allá de la parte musical y, y que tú ahorita lo decías, ¿no? Del rapero real. Yo no, yo no tení mucha autenticidad, güey, incluso en, 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 en cómo eres en tus en vivos, en cómo eres cuando hablas con la banda, en cómo subes historias, o sea, es este, no tener esa máscara, güey, y este camino justo hacia arriba creo que ayuda bastante a que, pues sea esta vida en la que dices, güey, ahorita voy bien, ¿no? Y lo estoy disfrutando. Creo yo que es, es un camino que cuesta trabajo, porque voltás a ver todo lo que has hecho, pero dices, me lo merezco. Y dijiste algo de, de ser arrogante o de la arrogancia y cobro por lo que, por lo que valgo. En algún punto yo llegué a decir, güey, se vale decir que eres un chingón, porque te has esmerado para eso. Y yo creo que en la actualidad, tú tienes todo el derecho de decir, soy un chingón en lo que estoy haciendo, porque, porque me lo he ganado, y porque he trabajado por hacerlo. Nadie te lo regaló, güey. Pues, de entrada, agradezco todas las cosas bonitas que acabas de decir, Gernal, decir la neta, máximo respect. Yo sé que te gusta mucho el proyecto, pero que digas cosas tan bonitas, obviamente las siento adentro, te lo aprecio mucho. Pues no sé, güey, yo últimamente, hay una cosa que dijiste hace un rato, que no te quise interrumpir, porque interrumpo un vergo, y al final del día, ambos tenemos que hablar aquí, pero justamente este tema de decir, el éxito no es un lugar, güey, y tal vez en la época de nuestros papás lo era, güey, tal vez estaba, este, no sé, güey, el pueblo del éxito, pero, pero yo creo que el éxito hoy por hoy son etapas, y, sobre todo, en, no sé, güey, en una pinche economía global tan cambiante, en esta época, en la que no hay certeza de nada, tenemos que esforzarnos todavía más en, en aprovechar los micro logros, güey, para sentir que diario tenemos un poquito, que, que no el dinero es el único, el único indicador de éxito, cuando aún así, ey, ojo, yo creo que el dinero, güey, es, es este, es muy importante, por un lado, y por otro lado, se siente bien verga hacer un chingo de dinero de tu trabajo, güey, no, no voy a fingir como que no es cierto, no me voy a poner como todos esos socialistas de Twitter, que nada más suben todo lo que compran, en Amazon, güey, la verdad es que, yo no creo que necesitemos tanto dinero, en esta casa al menos, porque, yo ya lo platicaba, güey, ni mi Ruka ni yo somos de cosas lujosas, no es como que me interesa tener un carro, pinche carro del año, no es como que me interesa, pues la ropa relativamente cara, güey, o sea, digo, sí, últimamente hay de caro a caro, ¿no? Pero, unos pinches pantalones de mil pesos, que me van a durar dos años, no se me hace algo, desmedido, no necesito tener zapatos de veinte mil pesos, mis pinches bands culeros, güey, valen mil pesos, y si tienes tres pares, güey, te duran tres años, güey, no tiene un pedo, güey, o sea, al final del día, ¿cuáles son mis lujos? ¿tatuarme? es como les digo, para mí, un indicador de un éxito económico, sería comprarme un bajo Rickenbacker, güey, que cuesta sesenta mil pesos, he tenido el dinero para comprarlo, ya he dicho, no lo necesito, tengo un pinche jazz bass, con el que puedo tocar cuando quiera tocar, mi música no la toco con un bajo, entonces no necesito tener la mejor herramienta de trabajo posible, esto es un pasatiempo, güey, y algún día, espero poder comprarme un Rickenbacker nada más, y se lo decía a alguien, creo que mi mamá me dijo, ¿por qué no te lo compras si es tan importante para ti? Digo, porque es importante querer cosas, güey, no se trata de, puedo pedir algo, tengo que adquirirlo, es más bien como decir, no sé, en nuestro caso, que nos gusta hacerlo nuestro dinero, ir a comer rico, nos gusta ir a comer rico, nos gusta tatuarnos, y una vez al año, poder hacer un viaje, güey, que nuestro perro iba como un príncipe, y a la chingada, güey, y la neta, bueno, te vas a una cama king size, ahora, güey, es lo mejor que le ha pasado a nuestra relación, pero ni siquiera, dos baños, dos baños es el lujo que toda pareja va a tener, pero te vas a una cama king size, por la que ni siquiera pagamos, güey, mi vecino llegó y me dijo, acabo de comprar otra cama, aquí es mi cama, bueno, y ya, ya, king size, yo, si algún día vale verga, voy a comprar una, güey, pero antes de eso, no quería hacer el gasto, porque decía, güey, estamos bien en una queen, no hay problema, o sea, la verdad es que, a lo que ves, es claro que es importante el dinero, güey, pero también, creo que lo más importante es disfrutar tu trabajo, y disfrutar tu trabajo, vivir el presente, disfrutar tu trabajo, hacer cosas que signifiquen para ti, y, y en ningún momento me estoy peleando con el dinero, si puedes encontrar la forma de capitalizar eso, y hacer una feria chingona, güey, enhorabuena, por favor, hazlo, güey, la neta. Güey, si algo me ha servido, hoy te voy a tirar muchas rosas, tengo que advertirte de una vez, porque, porque, digo, a fin de cuentas, ya platicaré de cómo, de cómo, del día que te conocí en persona, güey, en Tuxtla, pero bueno, eso ahorita lo voy a contar, pero, son chilis, güey, si no me equivoco, güey. Sí, en el, en el lobby del hotel, ¿no? Primero. Ok. Ah, sí es cierto, sí es cierto, luego los dos terminamos en el chis, la coincidencia, sí. Exacto, exacto. Pero bueno, ahorita te voy a platicar esa parte, porque esa, esa es la parte de fan. No, güey, fíjate que, es, yo tenía muchas ganas, güey, de platicar contigo también, justo por esa parte que yo te decía que, que te notaba, o que te noto, y que ahora mucho más, refuerzas esa idea que tenía en mi mente, de que eres muy auténtico, güey. A mí, si bien me gustaban muchas rolas, que tenías antes, fueron dos, las que últimamente digo, güey, no mames, ¿no? O sea, Caro, que es mi chica, me dice, güey, es que tú dices que te las escribió, ¿no? O sea, así, este, una es la marcha, ¿no? y que seguramente miles de personas están identificadas con ella, y la otra justo era ladrillo y cemento, ¿no? Ahí está, ahí está. Y que habla de esta, y que a fin de cuentas, güey, es esta onda que mucho se nos olvida, el hecho de decir, vivimos con esta aspiración de tener varo, ¿no? Pero simplemente tener varo, sin una necesidad de, de estoy disfrutándolo, y a veces puedes llegar a tenerlo, y ni siquiera lo disfrutas, o ni siquiera te das cuenta. A mí llegó un momento, güey, en el que fui a terapias, ¿no? Fui a una terapia con una psicóloga, porque estaba en ese momento de, de, me siento de la chingada. Por favor, dime, fui con una psicóloga, porque ya no sabía qué hacer con tanto varo que tenía, güey. No, fíjate que es cagado, güey, pero fue al contrario, ¿no? Era como, güey, estoy disfrutando mi trabajo, y no me importa que no me paguen por hacerlo. Y entonces ella me dijo, güey, pero ¿no te gustaría que te paguen bien, que vivas bien, que vivas con cierta comodidad sin ser, o sea, o ser millonario, o lo que sea, haciendo lo que te gusta? O sea, tampoco debe estar peleado, güey. Y es esto que tú dices, o sea, a fin de cuentas no es que esté peleada una cosa, o que no sea importante. Yo decía, para mí no es importante el dinero, y es como, güey, no es cierto. Sí lo es, porque me da justo la tranquilidad de poder decir, güey, necesito unos pantalones nuevos, ni siquiera es que sea un lujo, es necesito unos pantalones nuevos, puedo ir a comprármelos. O sea, no es como que diga, ay, güey, quiero tener 25. Es esa comodidad, es esa seguridad, si tú quieres, o si queremos verlo de esa manera, ¿no? Pero, pero es padre, güey, escuchar que una persona, que en la actualidad, tiene tanto, voy a decir éxito, porque a fin de cuentas es como se ve reflejado, ¿no? Y que se nota que está disfrutando mucho y muchos logros, diga, güey, para mí lo indispensable es lo básico, y es lo cercano, y es mi familia, y es mi entorno. Te digo, justo con Ladrillo y Cemento, nosotros lo veíamos, güey, cuando empezamos a vivir juntos, nosotros vivíamos en un departamentito, tal cual contaban, o está la rola escrita, era como, ah, no mames, sí es cierto, ah, eso también, ah, eso también. Y en algún momento para nosotros fue, no necesitamos nada, güey, necesitamos una cama, necesitamos un refrigerador, necesitamos una estufita, güey, porque con eso vives. Pero también la vida te va poniendo muchas cosas, y te dice, güey, pues disfruta también todo lo que te va llegando. Y en este punto es, qué tan, qué tan feliz tú te sientes ahora, con todo esto que, que se te está regresando de todo ese esfuerzo, que le has puesto, güey, y qué tanto dices, güey, sí lo estoy logrando, y qué, qué tanta satisfacción te da decir, voy bien. Verguísima, se siente verguísima, güey, la neta, y ojo, reitero, porque si alguien acaba de llegar aquí, y o yo hablar en mi canal, van a pensar que soy una persona antimaterialista, y no hay una realidad más alejada de eso, güey. Claro que soy una persona que disfruta el mundo material, güey. La verdad es que ahorita nos fuimos del DF, y rentamos una casa que ni Andrea ni yo jamás creímos que íbamos a vivir en una casa así de bonita, güey. A mí hay días en los que literal, volteo a ver la casa y digo, no creo que, no creo que esta sea mi casa, y rentada, eh, no la compramos, no tengo dinero para comprar una casa. Pero es este pedo de decir, guau, no me creo que yo puedo vivir en esta casa, güey, y no, no puedo. Más, me acuerdo que cumplimos, cumplimos, fue nuestro aniversario apenas en noviembre, y me dijo Andrea, ¿qué quieres hacer? Le dije, nada, quiero estar en esta casa contigo, esto es lo que quiero, estoy enamorado de esta casa, estoy enamorado de ti, esto es todo lo que quiero para nuestro aniversario, güey. Pinche vato codo, güey, me ahorré la cena, no sé qué pasa. Exacto, te ahorraste el regalo, güey. Es el pedo de decir, claro, claro que me encanta, claro que me encanta lo material, güey, claro que me encanta hacer dinero, güey, y la verdad es que, es feo decirlo, pero muchas veces el dinero es la representación del éxito de un proyecto en este mundo, creo que es importante tener proyectos, güey, que no estén ligados al dinero, pero al final del día, si eres chico, e hiciste un chingo de dinero, lo único que quiere decir, es que un chingo de gente fue a tu concierto, güey, si eres ilustrador y sacas unas playeras y terminas con un chingo de dinero, es que, pues se vendieron muchas, güey, enhorabuena, güey, ahí está la representación, güey, creo que, es una situación muy complicada y muy delgada, porque vivimos y venimos de subculturas, de situaciones, vemos el periódico, vemos las noticias, y nadie en su sano juicio quiere decir que es un capitalista, güey, nadie quiere decir que está a favor del capitalismo, pero todos viven como si sí, güey, y al final del día todos queremos hacer más dinero y todos queremos trabajar, güey, y ganar esto, y, no sé, al final del día, está bien verga hacer dinero de lo que te gusta, está bien culero hacer un chingo de dinero cuando odias lo que haces, y está, y es bien difícil amar algo y no recibir a cambio, tanto en las relaciones como en el trabajo, porque es ese pedo, yo creo que todos fuimos, digo, no sé cuál sea tu situación, no sé qué te habían dicho tus papás cuando dijiste, quiero ser ilustrador o quiero ser diseñador, pero al menos en mi caso mi papá toda la vida me dijo, tú nunca vas a ver dinero de la música, agarra el pedo, jamás vas a vivir, y hoy por hoy que mi papá, pues se nos adelantó hace un par de meses, me llena de orgullo, güey, que el güey supiera lo bien que me iba, que supiera que en el momento más alto de mi carrera previo al COVID, le daba trabajo fijo a 15 personas en diferentes proyectos, y además tenía mi equipo con el que turiaba, que viera a su hijo con estabilidad económica, me da un chingo de orgullo, que lo haya visto antes de que se vaya, y de una forma bien grosera de haberle callado la boca, cuando decía que jamás iba a poder, y que él mismo me dijera, ah, ya ves, me callaste la boca, y yo, a juego que sí, con todo el amor. Pero que es válido, güey, o sea, yo creo que también es bien válido, esa parte, digo, vuelvo a las rolas, ¿no? En ellos, o sea, es bien válido, también darte cuenta, que muchas veces, esas trabas, o esos bloqueos, o esas situaciones en las que no puedes avanzar, ni siquiera son de afuera, güey, o sea, son dentro, y que la satisfacción de decir, sí, sí se puede, está chido, digo, no fue tal cual en mi caso, ahorita que lo mencionabas, pero sí, digo, a fin de cuentas, en mi familia, igual, mi papá era como de, no, es que no, no vas a poder vivir de dibujar, güey, ¿no? O cuando me hice el primer tatuaje visible, ¿no? O sea, era como de, es que nadie te va a contratar por eso, y tal, y era como, güey, pues a fin de cuentas, si yo hago lo que me gusta, si alguien no me quiere contratar por eso, no es un proyecto que yo quiera en mi vida, ¿no? O sea, empiezas a identificar también las cosas que tú quieres, que tú quieres en tu vida, y justo esto que tú hiciste, güey, la satisfacción de poderle, pues sí, literalmente, callar la boca a alguien que te dijo, no, no se puede, y que después, más allá de hacerlo en una forma engreída, sino decir, mira, sí pude, ¿no? Y sentirte orgulloso, y que esa persona, o esas personas sientan esa satisfacción y ese orgullo de decir, güey, qué chingón que lo lograste, güey, porque estoy seguro que tu papá estaba orgullosísimo, güey, de que lo estuvieras, y está, de que lo hubieras logrado, güey, de que lo estés logrando, porque es como, va, güey, o sea, a fin de cuentas, yo a lo mejor puse esa piedrita para que no pudiera avanzar, pero él supo, pues, brincarla o hacerla a un lado, y seguirle, y chingarle, y demostrarme a mí, y a él, que se podía, güey, ¿no? Que no tenía que estar detrás de un escritorio ocho horas con Jeta, güey, este, cuando podía estar dos horas en un escenario disfrutando y explotando de felicidad, güey, haciendo lo que ama, güey. Pero ahí te va un secreto, güey, si estoy ocho horas diario detrás de un escritorio, güey, porque cualquier cosa a la que te dediques es ser Godín, güey, no crean distinto, chavos, que están viendo esto, seas músico, seas diseñador, seas tatuador, güey, es un pinche horario de oficina, un escritorio, y rutina. O peor, o peor, güey. ¿Peor cómo? O peor, güey, a veces, a veces no pasas ocho, pasas doce horas sentado, güey. Claro, claro, no, no, en definitiva, o sea, yo me acuerdo muchas veces, güey, estando de tour, todas las veces que decía, ay, ojalá algún día podamos pedir hotel, y ahora cuántas veces hay que tener un hotel, ya lo vemos, güey, porque terminamos de tocar a la una de la mañana, y a las cuatro de la mañana hay que tomar un vuelo, güey, entonces, de que literal, es darte un baño e irte al aeropuerto, y como ves, ay, el gastón de hace cinco años hubiera deseado mucho ese hotel. Le hubiera gustado estar aquí, ¿no? A ese güey le hubiera gustado estar aquí. Le hubiera gustado poder bañarse después de tocar, ¿qué te digo? Oye, güey, en este, en este camino, güey, ¿has tenido algún punto en el que digas, este punto de, chale, no sé si sí quiero seguir en esto? O sea, que hayas dicho, ya no puedo. Cuando tenía 32 años alguna vez, y todavía mi amigo Luis Pinales me lo reclamó el domingo, en algún momento cuando tenía 32 años dije que iba a hacer esto hasta los 35. Ahora lo tengo 35 y digo, no te pases de verga, no estoy ni a la mitad de lo que quiero hacer, güey. Y también ahí te va, güey, una realidad de las cosas, y eso es algo que he trabajado un chingo en terapia y todavía me falta un chingo más que trabajarlo, es, ahí me pesa un chingo mi edad, güey, me pesa un chingo tener 35 años para con mi trabajo. Y es, y es un criterio bajo el que solo me juzgo a mí mismo. Porque me pongo a pensar, cuando yo tenía, eh, pon tú, no sé, 13 años, güey, Tim Armstrong de Rancid tenía 35. Y tú me preguntas, ¿en algún momento pensaste que ese güey se oía ridículo? Para nada, güey. No manes, eh, hoy por hoy, güey, Greg Graffin de Batreligion, calvo, canoso, maestro de la UCLA, sobre un escenario, ¿crees tú ese señor se ve ridículo? Digo, para no, para su puta madre, no, güey. Qué chingón a tus pinches 65 años, 60 años, güey, estar de gira, cabrón, con tu banda, con la vida, estás tocando desde los 20, güey. O sea, al final del día, momento he dicho, esta gente se ve ridícula, al revés, todo el día han sido mis modelos a seguir. Otro está viendo un artículo que decían que el rapero más grande, o sea, más grande de edad, el mayor, el, bueno, el rapero más mayor, este, y es más Ice-T, o sea, el rapero más longevo de edad, que sigue activo de gira, y es exitoso, es Ice-T, que tiene 60 y pico años, y ni siquiera es tan activo como Ice-T, está activo con Body Count, que es una banda de metal, güey. Y dice, ¿se te hace ridículo Ice-T? No mames, güey, actúa en la ley y el orden, y además es un músico, y además es un pinche troll, empedernido en Twitter, y no tengo más que palabras gratas que decir de Ice-T, güey, se me hace, bien cool, si pudiera ver Body Count, no dudaría en verlos. Entonces, al final del día es cuando, cuando llego conmigo mismo y digo, güey, tienes 35 años, ¿estás seguro que quieres seguir rapeando? Y hoy por hoy te puedo decir, sí, sí quiero, güey, y me da un chingo de gusto decirlo, y luego volteo a decir, oye, hace nueve años, hace ocho años, estabas trabajando en un despacho, y trabajaste casi una década en un despacho, ya lo intentaste, ya intentaste tener esta pinche chamba oficinista normal, güey, que ahora tu subconsciente te traiciona a querer desear, tratando de llenar algo que nadie está esperando de ti, y que tú solito te estás diciendo que deberías hacer eso, cuando, cuando ya lo intentaste, no te gustó, no fuiste exitoso, finalmente lograste ser, somehow, exitoso en lo que te gusta, nadie te está pidiendo que vuelvas a eso, porque chingados tú te estás juzgando, güey, son traumas bien pendejos, güey. Oye, güey, y, en esta onda también, de las historias, de componer, de hacer una canción, qué tanto, digo, tú ya nos dijiste que es mucho más, o sea, es mucho quién eres, güey, O sea, qué tan difícil es sentarte a decir, tengo que hacer algo, y sobre todo, qué tan autocrítico eres con ese trabajo que haces. Te lo digo porque, ya platiqué con tu hermano, y los dos llegábamos al mismo punto, como ilustradores los dos, de decir, güey, le puse un chingo de ganas a esta ilustración, o esta idea que tenía en la cabeza, la hice, la saqué, dime, 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 sí. Sí. Perdón, es que ando aquí compartiendo cable del celular. Ya. Es co-working de celular, digo, de cable. Caché hasta donde llegaste de la idea, de la autocrítica. Sí, güey, ah, bueno, te decía, platicaba incluso con tu hermano, y con varios ilustradores que han estado por acá, güey, ¿no? Y es, ok, ya hice una pieza, la termino, y a lo mejor le puse un montón de ganas, la veo terminada, y digo, ah, está chida, pero pasan dos segundos, y digo, ah, no, le hubiera cambiado estas cosas. Tú cuando compones una rola, ¿qué tan autocrítico eres, o qué tan desapegado de las, de las, sí, de los proyectos, o de lo que estás haciendo, o qué tan fácil es para ti decir, ya, ya salió, ya lo que tenga mal, o lo que sea, lo corrijo en la que sigue, pero no clavarme con, chin, hubiera hecho esto, hubiera cambiado esto, hubiera mejorado tal cosa. Sí, a mí me pasa al revés, güey, yo termino las cosas, y como que, no les doy su importancia, y de pronto las vuelvo a oír, tres meses después, digo, verga, qué rolota, verga, qué buena frase, verga, qué chingón esto. Hay canciones que, creo que La Marcha, y Ladrillo y Cemento, literal lloré escribiéndolas, güey, así de que, y últimamente es cuando dices, y hay una que va a salir, que trata sobre mis papás, que también, güey, puta, creo que, hasta el cuarto mes de rapearla, güey, dejé de chillar cuando la rapeaba, güey, porque al final del día son canciones, que significan un chingo para mí, güey, y, y obviamente cuando digo, no mames, pegué con algo, sé que significan algo, y al final del día, no necesariamente tengo que decir, que son las canciones, que tienen un mayor mérito, a la hora de cómo escribí, te puedo decir que hay canciones, que he hecho, que tienen mejores metáforas, que Ladrillo y Cemento, sin embargo, transmiten algo, y creo que eso es algo, muy valioso, La Marcha de los Tristes, sí, sí creo que es una canción, que, que me acuerdo, que siempre cuando saco una canción, y la publicamos, en los comentarios, puedes ver a la gente escribiendo, una frase, una frase, una frase, una frase, en Ladrillo y Cemento, en La Marcha de los Tristes, güey, habían como, como 15 frases distintas, que la gente escribía, y escribía, y escribía, y escribía, como que, como que dije, a la madre, parecía que todas las pinches frases, de esta canción, pesan, güey, y eso obvio, se sintió bien cabrón, con Ladrillo y Cemento, yo no creo que sea para nada, uno de mis momentos más altos, como escritor, pero sin embargo, pude describir mi vida doméstica, y lo que siento al respecto, y, y creo que es una metáfora bonita, el, el hablar de la diferencia entre tu casa y tu hogar, de una forma u otra, y como tu hogar, una persona más que un inmueble, entonces, este, enhorabuena por eso, y no sé, a mí, híjole, güey, estoy muy enamorado del disco que estoy a punto de sacar, voy a aprovechar este momento para mencionar que el jueves saco una canción nueva, pero, ¿Faltan dos días? Una canción que trata de mi novia y de mí, vistos desde un ángulo, distinto al que la gente esperaría, pero, pero más de eso el viernes, este, y, y, y justamente es esto, güey, es, es bonito el, el compartir cosas, yo creo que hoy más que nunca, y eso fue gran parte de, de a qué le atribuyo, no porque me justifico, sino a qué le atribuyo el haber sido tan inconstante a la hora de sacar música, es que de una forma u otra, llegó el punto en el que dejé de escribir para mí, y empecé a escribir para otra gente, y hoy por hoy creo que genuinamente me valen verga a todos, güey, estoy muy casado con esta noción de, ¿y qué pasa si este disco es malo? Pues haré otro, ¿y qué pasa si el otro disco es malo? Pues haré otro, ¿por qué? Porque tengo la necesidad de hacerlo, porque me encanta escribir, me encanta tener pensamientos y verlos plasmados en un plano físico, entonces la verdad es que hoy por hoy creo que estoy más comprometido que nunca con mi creatividad, y con mi forma de hacer las cosas, me da un chingo de vergüenza admitir que tardó 35 años de este cabrón existiendo, para tener la suficiente confianza en mi visión, y en las cosas que quiero hacer, y no voy a estar atinado en todo lo que haga, pero un claro ejemplo es la canción que acabamos de estrenar, Sobre y Confundido, para mí Sobre y Confundido es un vergazo, es de mis tres canciones favoritas del disco, y para nada le fue como esperábamos que le fuera, le eché un chingo de ganas al video, me fascinó el video, creo que aterrizamos algo muy cercano a lo que yo tenía en la cabeza cuando escribí el guión, me encanta la canción, creo que transmite un chingo de cosas, pero luego también es el pedo de decir, pues la gente no quiere dejar de tomar, la gente no quiere reconocer sus problemas cuando está pedo drogada, y pues no tuvo el eco que yo quisiera que haya tenido, sin embargo, cuando llega el momento de cantarla en los shows, la gente se prende mucho, entonces me da este agrado de decir, bueno, tampoco es una porquería, pero definitivamente a mí me hubiera gustado que estuviera allá arriba junto al ladrillo y a la marcha, tal vez va más de la mano de amigos y conocidos, no sé, al final, cada quien sabe qué le funciona y qué no le funciona, y no sé, el disco que estamos a punto de sacar, a mí me encanta, estoy orgullosísimo de ese disco, y al mismo tiempo ya me urge empezar el que sigue, entonces, pues ya nada más es esperar un par de meses más que salga el disco, turearlo como un maldito enfermo, y enhorabuena. Oye güey, dijiste algo que yo creo que muchos tendríamos que hacerlo en cualquier actividad en la que nos desempeñemos, ¿no? Que justo también este proyecto, bueno, ahorita voy a decir, este proyecto surge por ti, güey, o sea, un poco por tu culpa, un poco por ver adultos raros, ¿no? y por ver lo que estabas haciendo, los lives con amigos que tenías, y dije, güey, sí es cierto, es bien chido poder mostrar amigos, es bien chido poder mostrar a gente que, que tú admiras, que sabes que son muy talentosos, y que más allá de lo que vemos en un, en un feed, o escuchamos, o vemos en una nota, conocer a la persona, güey, ¿no? Y conocer lo que está pasando con esa persona, y por qué hace las cosas que hace, entonces, es padre como decir, güey, si me equivoco, si no sale como yo quería, pues lo vuelvo a intentar, ¿no? Y lo vuelvo a hacer, y no pasa nada, y, y a lo mejor no tiene el resultado que yo en mi cabeza me había puesto, pero, pero, pero no, no me quedé con las ganas de hacerlo, y creo yo que, eh, algo que he notado en ti últimamente es eso, güey, que es, no te quedas con las ganas de hacerlo, no te quedas con las ganas de nada, y está chido, porque también es como, güey, eso se nota en la pasión que le pones a las cosas, y si no salió, pues ni modo, güey, ¿no? Yo recuerdo que, te digo, que empecé a hacer esto, justo por ver los lives que hacías, y dije, güey, qué chido, güey, ¿no? Qué chido el poder, eh, hacer, algo, que tienes ganas de hacer, y si sale bien o si sale mal, no pasa nada, ¿no? O sea, al fin de cuentas, la satisfacción es personal, y el gusto es personal, más allá de lo que puedan pensar los demás. Totalmente, güey, ya cuando tú empezaste a dibujar, nadie sabía que dibujabas, y seguías haciéndolo, porque te encantaba hacerlo, güey, porque tendría que ser distinto hoy en día, y menos aún, si puedes capitalizar, o sea, este puede decir, claro que tenemos reconocimiento, dejemos de decir que no, güey, pero al final del día, también es bien real el tema de decir, sigue haciendo esto, mientras te hagas sentir algo, si para ti todavía superarte como dibujante, es algo que te mueve, pues enhorabuena, güey, si el día de mañana dices, ¿sabes qué? Creo que acabo de dibujar mis últimas, no sé, de trazar mi última línea, que nada tiene que ver con cocaína, gente que está viendo esto, tú dices, güey, ¿sabes qué? Creo que lo mío ahora es ser barista, o arquitecto, bueno, arquitecto igual tiene que ver con líneas, no sé, abogado, pues al final del día, enhorabuena, güey, cierra este capítulo de tu vida, y vea que sigue, que también creo que es algo completamente válido, pero güey, si te sigue haciendo feliz algo, ey, ve y hazlo, ve y hazlo, y disfrútalo, y explótalo, para la gente que esté ahí, güey, creo que gran parte del cáncer que son las redes sociales, es esta posibilidad en tiempo real de compararte con los demás, y este pedo de decir como, no mames, ¿por qué a mí me siguen 10 mil, y al otro güey lo siguen 100 mil? Y de pronto dices, a ver carnal, aterriza la mamada que estás diciendo, te siguen 10 mil personas, tú no conoces a 10 mil personas, güey, y bájalo más, güey, te siguen 3 mil personas, 2 mil personas, de las cuales probablemente no conoces a 2 mil 700, güey, a 1 mil 700, no sé, ve, cuantifica a toda esa gente, toda esa gente que está pendiente de lo que haces, güey, que te tira cariño, y que significa para ellos tu trabajo, no es suficiente, güey, o sea, ¿cuál es el tope? ¿Con cuántos números te vas a sentir satisfecho? cuando estés igual que Justin Bieber, güey, si nunca llegas a eso, nunca vas a ser feliz, canal, ten poquitos y apapáchalos, y si en algún momento, y creo que sí, esa es la razón por la cual yo me tomo fotos con mi público, terminando los shows, y no vendo los meet and greets, ni nada, güey, que si me gusta, claro que no me gusta, güey, pero yo sé que para ellos significa algo, güey, y si puedo darles 10 segundos sintetizados en una hora de darle cariño a mi público, güey, pues, ¿qué otra forma puedo hacer hacer? Obviamente cuando he tocado en el Metropolitan o en el Plaza no lo hago, porque no me voy a tomar 2.000 fotos, no me voy a tomar 3.000 fotos, güey, pero si estoy en un show de una capacidad considerable, y van 300 personas, y 100 quieren foto, 80 quieren foto, carnal, esta es mi forma de darles las gracias, güey, no espero que el resto de los artistas lo hagan, no tiene ni siquiera sentido, güey, pero, en este detalle, y si algún día soy tan grande en cuanto a mi carrera que no puedo hacerlo, pues no lo haré, pero ahorita puedo, entonces, ¿qué me cuesta? Sí, güey, es que creo que son esas cosas que se nos olvidan, güey, o sea, a fin de cuentas se olvida, tú dijiste hace rato de los números, ¿no? Y estamos ahora tan preocupados por los números, por decir, quiero llegar a tal número, ¿no? Y digo, y también, pues la dinámica se ha prestado a que tengamos a lo mejor que hacer ciertas cosas para llegar a ese número, pero, no sé, en tu caso, me gustaría saber, ¿qué sentiste la primera vez, güey, que subiste una rola, o que subiste una maqueta, o que, y que alguien lejano a tu círculo cercano de amigos, o alguien de otro país, o alguien de otra ciudad, dijera, güey, me gustó mucho, güey, ¿cuál fue esa sensación de esa primera vez? Porque ahorita te escuchan en muchísimos lados y en muchos países, güey, pero, ¿cuál fue esa primera sensación de decir, ay, güey, no fue mis hermanos o mis amigos el que me dijeron que estaba chido, güey? Chingón, güey, se siente hermoso, se siente hermoso, y, y, yo he visto que es como un, como un círculo, güey, porque primero tu arte solo lo consumen tus amigos y conocidos, güey, ya tus amigos y conocidos ya te dijeron tres o cuatro veces, les vales verga, güey, pero empieza a aparecer gente que no te conoce y que no te conoce personalmente, pero le gusta tu trabajo, y ahorita estoy cerrando un círculo en el que gente con la que crecí oye mi música, y es como que ya volvieron, pero no por quedar bien o por apoyarme, simplemente es como, wow, genuinamente me gusta lo que haces, o todavía más extraño que los hijos de mis amigos me oigan, no sé, wow, si esto está muy, bueno, he visto pasteles de cumpleaños donde salgo, y no uno o dos, he visto alrededor de diez pasteles de cumpleaños del lunch, lo cual se me hace surreal, güey, me estás poniendo allá arriba junto a Spiderman y Batman, carnal, chile, güey, y está la otra parte donde hay banda tatuándose tus discos, tus letras, quiero pensar, güey, que llega un momento en el que eso es, no sé, güey, te explota la cabeza, porque a fin de cuentas es como, es increíble. Déjate la cabeza, me explota el corazón, güey, o sea, la neta es que para mí, y justo creo que la marcha cambió todo, porque antes de la marcha, si he visto cincuenta, cien tatuajes de longshot para antes de la marcha, va, es una, pongámoslo en medio, setenta y cinco tatuajes en los últimos cinco años, güey, pasando la marcha ya no te sé decir cuántos, o sea, la cantidad de tatuajes que me llegan de todo va a estar bien, literal nada más la marcha de los tristes, escoge un hijo que te dé para arriba, no sé, güey, o sea, digo, hay tantas, el mundo no es el mejor lugar sin, o sea, la cantidad de tatuajes que he visto en la marcha de los tristes, ya sobrepasa lo que yo puedo registrar en mi cabeza, güey, y obviamente cada uno se siente como un abrazo, güey, es este, es algo que, pues, pues obviamente, esta expresión que no sé cómo te lo decir al español, güey, it humbles me, como que me humildece, no sé, güey, me voy a sentir bien cabrón, me voy a sentir muy cabrón, güey, la verdad, oye, güey, y a ver, vamos a hacer un cambio, así, pequeño, pequeño cambio, en las cosas que te gustan, güey, porque obviamente ya hablamos de música, sé que eres un apasionado, güey, de las películas, y sobre todo las películas de terror, güey, ahorita, como ya dijiste, me encanta interrumpirte, güey, tú me acabas de motivar a mí, güey, ahorita que dijiste puras cosas bonitas, de cómo yo te había motivado, para ser de adultos raros, a este segmento, yo llevo arrastrando dos años, el querer hacer un videoblog, bueno, dos años, cinco años, llevo arrastrando cinco años, quería hacer un videoblog de cine de terror, y justamente en días recientes, me preguntaba a mí mismo, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo? Y tú me lo acabas de recordar, güey, me lo acabas de recordar, y te lo agradezco de sobremanedad, y te lo agradezco de decir, hazlo porque disfrutas hacerlo, güey, y nada más por eso, y si en algún momento ves una ventanita, güey, para poder capitalizarlo, enhorabuena, güey, pero ahorita hazlo por el simple amor que le tienes a las cosas, y eso es lo que yo siento por el cine de terror, creo que con esto puedo retomar la conversación, y que continúes con la pregunta. No, y digo, qué chido, güey, gracias, qué bueno que motive esas cosas, y te lo decía porque, justo la semana pasada, güey, una gran amiga, Citla Santana, platicaba con ella, que tiene una cuenta que se llama Aurora, y ella también hace, sí, y ella hace reseñas también de películas de terror, güey, ¿dónde surge en ti? Porque se lo pregunté a ella, yo soy bien miedoso, güey, yo no puedo ver una película de terror, porque neta no duermo, güey, no duermo en semanas, ¿dónde surge en ti, güey, ese deseo de ver ese tipo de cine y de disfrutarlo, güey? De entrada, güey, ver algo que me cause, me encanta sentir cosas, y obviamente este sentimiento de miedo y de escalofrío, es así, vivo por ello, güey, la neta, creo que hay dos lados de ver el cine de terror, güey, sobre todo, lo que a mí más me gusta es el cine de terror de los ochentas, tiene un elemento indirecto de comedia pegado a él, de ridículo, de kitsch, como lo llaman, no lo veo distinto, güey, somos una generación que creció con los X-Men y con Spider-Man y con Swamp Thing y con un chingo de caricaturas de humanoides y seres antropomórficos, criaturas fantásticas, y para mí el horror es eso, el horror sigue siendo ver criaturas no humanas, a mí, cuando se introdujo el concepto de la mutación en las caricaturas que veía a los siete años, híjole carnal, no sé qué cosa rara se activó en mi cabeza, pero para mí justamente el tema de que a Peter Parker lo murieron a daña radioactiva y se convirtieron en... hasta que a los... ¿cómo se llamaba esta mamada, güey? Las tortugas ninja fueron unas pequeñas tortugas que les cayó una sustancia y se volvieron estos seres antropomórficos, como igual podría ser a su maestro, que era un humano y le cayó este líquido y por estar en contacto con una rata se volvió una rata antropomórfica, híjole, güey, yo no sé qué está pasando aquí adentro, güey, que dices, ok, crecí con estos güeyes que tienen súper habilidades y este sentido de responsabilidad del bien, y el mal, que ojo, dices qué bonita forma de inculcar valores en la generación de ese entonces, pero luego lo llevas a la mosca, güey, en la que todo sale mal, güey, en la que es la antítesis de eso, en la que ya no es el inocente al que le pasó esto y utilizó sus poderes volverse un ser de virtud, sino es la persona inocente que le pasó esto y enloqueció y afecta a tu alrededor y la ves sufrir, güey, no ves como esta dicha de decir, oh, mira, ahora tengo todo esto, oh, sí, es como, güey, mi vida se está yendo al carajo, obviamente es muy distinto ver la mosca a los nueve años que verla a los treinta y tantos años, y te das cuenta que al general el día de la mosca es una, es una analogía de Cronenberg para hablarse del ver tu cuerpo decaer, ya sea por la enfermedad o por la edad misma, güey, y empiezas a entender otros conceptos representados de esta forma y encuentras, te vas dando cuenta cuando creces, güey, que casi todo el terror de cierta época no era más que una forma de criticar actitudes sociales como el contamento fue, entonces me encanta que haya este contradiscurso, güey, la verdad, y estéticamente, estéticamente me encanta, me encanta el cine de terror, me encantan los monstruos, me encantan las criaturas, me encanta este elemento indirecto de comedia, me encanta cuando pueden llevar bien una película de horror comedia, o cuando pueden llevar una película meramente de horror y hacerte sentir cosas, creo que películas como el bebé de Rosemary, como el resplandor, como la versión original, la miniserie de IT, hoy en día películas como Hereditary, te pueden hacer sentir de una forma que pocas cosas te pueden hacer sentir así, hay dos documentales muy buenos que son una saga, que te lo recomiendo si tienes más interés de esto, se llama Searching for Darkness, que son documentales de cuatro horas en los que entrevistan a un chingo de íconos, todo eso de la década de los ochentas, y muchas de las Scream Queens que entrevistan justamente hablan de, pues es esto, no, no es cierto, era Nick Garry que lo decía, que es, es una montaña rusa, es un terror controlado, es, quiero sentir estas cosas sin necesariamente estar allá afuera experimentándolas, o sea, qué cabrón sentir que te está persiguiendo un asesino sin que te esté persiguiendo un asesino, sin que tu vida esté en peligro, ¿sabes? güey, es una forma de demostrarlo, ¿sabes que está bien chido? perdón que te interrumpa güey, que pusiste el mismo ejemplo, y me dijiste lo mismo güey, de cómo lo disfrutas y por qué te gusta, que lo que me dijo Citla la semana pasada güey, el poder sentir que estás viendo a un asesino güey, y no te va a matar a ti, y disfrutarlo, o sea, exactamente el mismo güey, y es padre cómo alguien que genera un, o bueno, no solamente una persona, sino durante mucho tiempo y muchos años, que realicen un género, puede hacer sentir a la gente lo mismo güey, o sea, eso creo que está bien chido, y eso está padre. Yo creo que hacernos sentir, digo, últimamente me gusta el cine de terror, pero también amo los chick flicks, y amo la comedia, y amo la acción, sí, sí, ¿qué pasaremos? O sea, fíjate, amo el cine de terror, y creo que es nuevamente, lo mismo que me atrae al punk rock, no solo se trata, del arte, sino de toda la comunidad que se crea alrededor, de toda la estética que se crea alrededor, de toda la ideología, podríamos llamarlo de una forma que se forma alrededor, la comunidad, la comunidad es algo, tan importante güey, tan bonito, tan poder saber güey, que a donde vayas en el mundo, tienes un potencial amigo, solo porque crecieron oyendo las mismas bandas, o viendo las mismas películas, o viendo los mismos videos de patinetas, no sé güey, o sea, este tema, vato, para mí el punk rock, es una versión chida de los Boy Scouts, así al final del día, y creo que el cine de terror, y no digo esto sacándomelo del culo güey, ¿tú ves que un actor o una actriz que haya tenido un papel en una película oscura de terror, de los años 80, ya se cayó esto, bueno, no, si estás, si estás, si estás, si estás, hay una película que me encanta, que se llama Sleepaway Camp, que es una película de culto de los 80, la protagonista de esa película, que sale de niña, lleva haciendo 30 años de carrera cinematográfica, con papeles menores en películas de terror, solo por haber salido en esta película icónica, por el simple hecho, de que saben, que los fans lo van a apreciar güey, esa mamada de a Stan Lee, en todas las películas de Marvel güey, empezó el cine de terror güey, esa madre de vamos a meter a esta gente nada más, porque ese segundo que aparezca, va a hacernos sentir bien a todos, eso salió el cine de terror, y a mí nadie me lo discute güey. Sí, es que, pues, tú dijiste güey, es hacer esa comunidad, ¿no? Y creo que, es que empezó a llorar, cabrón, y el ruido me está matando del audio. Creo que ya no. ¿Listones? Sí güey, esto que decías tú, de hacer esa comunidad, ¿no? Que creo yo que, por eso te lo preguntaba, porque yo sabía este gusto por el cine de terror, y lo vinculaba con lo que platicé la semana pasada con, con Citla, que era eso güey, es una comunidad, que entiende muy bien, de qué va y a dónde va, y, y que no sé, o sea, que a fin de cuentas no, no está peleada güey, con, con el, ah, es que se está haciendo algo más chido, o es, o sea, no sé, simplemente es poder disfrutarlo, con un grupo que cada vez hace, se hace mucho más, mucho más grande. No me voy a incluir en ese grupo, porque soy bien miedoso, pero, pero está chido, que, que sí, yo he notado, sobre todo últimamente, que es un grupo, o una comunidad que va creciendo, ¿no? Porque es ese amor a ese arte diferente, y que a lo mejor muchos no nos sentimos cómodos con él, pero que tienen otra, otra esencia, y que tiene un poco que ver con lo que mencionábamos hace rato, y que tú mencionaste hace rato, con, con la onda del rap, ¿no? y de, y de cómo está este rap malandro, o este rap gangsta, que no tienes que vivir lo mismo, pero te puedes sentir identificado, con la esencia, de la, de la rola, y a fin de cuentas, creo que el cine, sobre todo ese cine, te puede ayudar mucho a encontrar esas cosas, esos miedos internos, aunque no sea el, el, el miedo al asesino, pero miedo es algo que tienes, y, pues, güey, pues tengo que, una de dos, o superarlo, o aprender a vivir con él, no hay otra. Fíjate que hay un caso concreto, y hasta hay un documental en torno a ello, la segunda entrega de, eh, Pesadilla en la calle del infierno, dígase, Freddy Krueger, la segunda película, es una película icónica, para la juventud gay gringa, porque, justamente hay un subtexto muy cabrón de homosexualidad, de salir del clóset en esa película, que incluso terminó hiriendo la carrera de actor del protagonista, pero que en Dios hizo un documental en torno a ello, por, por lo impactante que fue para mucha gente, parte de la comunidad gay, es decir, esta película fue la que me dio las fuerzas de salir del clóset, esta película fue, fue, pues, ajá, mi, mi call, mi momento de decir, tengo que hacer esto, eh, no sé, güey, al final del día dices, distintas películas significan distintas cosas, distinto arte significa distintas cosas para la gente, y al final del día creo que, no sé, yo siempre le he dicho, creo que la finalidad de todo esto es sentirnos menos solos, entre más específico haces lo que haces, entre más hablas de ti, no preocuparte de qué puedo decir que le hable a los demás, entre más específico eres con los detalles, más general eres, porque al final del día, entre más específica sea la experiencia, más pegas con lo que la gente está viviendo, porque tal vez yo puedo hablar de mi amigo Memo, y tú no tienes un amigo Memo, pero tienes un amigo Juan, que llena el mismo papel que mi amigo Memo en tu vida, güey, entonces está chingón eso, güey. Oye, y para ir terminando, güey, para que también ya te vayas a descansar, porque sé que allá es una hora más, está esta onda en la que, ya lo platicamos con lo de los tatuajes, que has dejado mucha huella en las personas, en tus seguidores, en tus fans, en la gente a la que le gusta tu música, güey, ¿consideras tú que estás dejando una huella importante en la escena del rap, de habla hispana, más allá de la gente, sino en la escena junto con otros músicos? No sé, y sobre todo en el rap no sabría decirte, al final del día, ojalá, ojalá, me acuerdo mucho que una vez cuando tocamos, creo que en el Lunario, o en el Plaza, güey, justamente, yo creo que, híjole, no quiero pecar de decir algo que no es, pero en este momento no se me ocurre ningún rapero que haya tocado en el Plaza antes que nosotros, y me acuerdo mucho que Muelas de la banda Bastón justamente me dijo, güey, que tú hagas esto, aporta algo para el rap en México, o sea, que tú hagas esto aquí, estás contribuyendo a la cultura, y sentí bien chingón que él me lo dijera, me acuerdo, con respecto a la cultura de la música en general en México, me truco a decir que sí, y algo bien bonito, bien, bien bonito, de esas cosas que jamás esperas oír, y cuando llegan, te agarran de la mejor manera, justo mi colaborador y amigo, DJ Isaac, que es el actual DJ de Longshot, muchas veces platicamos de lo extraño que es, que siendo un grupo tan poco prolífico, sacamos cuentas, y en los últimos siete años, en los últimos cuatro años, no he sacado más de cuatro canciones al año, y este año solo he sacado una canción, porque ellos y ñam ñam extravaganza son remixes, y la otra fue un featuring con los cantidades, técnicamente lo que va del año, la única canción mía, nueva, que he sacado es Sobre y Confundido, y aún así los shows siguen llenos de gente, y aún así tenemos esta convocatoria, y DJ Isaac me dijo, güey, creo que ya lo descubrí, y yo, ¿qué es? Es que tú haces cultura, y yo como, oh, get out of here, y me dijo, no güey, ve el bazar de bandas, o sea, ve la fila, hay morros, y digo, esto no lo quiero decir para mi culo, pero, me dicen, fuiste el artista con la mayor fila de morros, queríamos tomar una foto contigo, todos los morros se vestían de una forma similar, güey, tu música les habla, güey, y al final del día, el bazar de bandas, ojo, si no fuera por Marín, y por Vicky, ese proyecto hace años hubiera muerto, pero ese proyecto surgió de una idea mía, y al final del día, como tú dices, qué chingón, el que no tuvimos miedo de intentarlo, lo pudimos haber fracasado, qué bueno que mis colegas, güey, han tenido la disciplina y la visión que yo, y que yo no he tenido muchas veces, y creo que eso es lo importante de hacer buenos aliados, güey, porque tú puedes tener una gran idea, pero si tú no tienes la constancia, tu buena idea se va a morir muy rápido, entonces, yo estoy muy agradecido de toda la gente a la que me he podido rodear, de lo que hemos podido hacer en Pizzatánicos, de lo que hemos podido hacer en otros proyectos, en los que me he podido rodear de gente correcta, la gente con la que trabajo, en la oficina, tras bambalinas, en el estudio, todos han contribuido a que este proyecto pueda ser lo que es, todos en menor o mayor capacidad, entonces, yo siento bonito justo que Isaac me haya dicho eso, decir, güey, es que lo tuyo, pues de cierta forma no solo es música, pones tu granito de arena en otras cosas, lo sacas, güey, para un morro de usar una playa de Longshot, puede significar algo más, que nada más decir, me gusta una canción de este güey, y tienes la atención con tu público, y les escribes, y les hablas, y si tienen un problema, les comentas, y haces estos eventos, y participas con ellos, no sé, al final del día, esa es la visión de mi colega, no necesariamente es mi visión, y creo que sería un poco arrogante decir eso, pero al final del día también, yo sé, que este proyecto nunca se ha limitado únicamente a la música, porque a mí nunca me ha interesado ser, nada más un músico, nada más un rapero, sino que siempre quiero poner, siempre quiero hacer, güey, lo que me gustaría ver en el mundo, y no sé si eso funciona, ¿no?, como una extensión de Longshot, y si sí, qué chingón, y si no, también qué chingón que puedo hacer. Sí, y creo que es eso, güey, o sea, creo que a fin de cuentas es el mantenerte tan activo, tan abierto, o sea, tan abierto a hacer cosas, güey, porque es lo que decías, ¿no?, y que platicábamos hace rato, podrías intentarlo y fallar, y a lo mejor muchos se quedarían en el fallé, y en el, o mejor no lo intento, güey, ¿no?, y creo que en tu caso, has tenido la fortuna también de estar con personas que te han apoyado, que han creído en ti, que tienen mucho talento como tu hermano, ¿no?, o sea, y que es un, es una amalgama muy buena para poder decir, güey, estas cosas tienen que funcionar, y van, y están funcionando, y eso creo que muchos, ahora voy a poner, voy a ponerme del otro lado, güey, como seguidor tuyo de los proyectos que haces, creo que muchos nos sentimos identificados, y más allá de decir, ah, es que este es el artista que a mí me gusta, güey, es como el, güey, es el vato que está haciendo las cosas que le gustan, y que a mí también me gustaría poder hacer las cosas que me gustan, y disfrutarlo y tener este éxito, ¿no?, o sea, como cada uno quiero ver el éxito, güey, entonces, eso está, eso está bastante, bastante padre, y es una motivación muy grande, güey, o sea, muy, muy grande, porque ves eso, es, pues, no hay otra más que trabajar por lo que quieres, y bueno, antes, antes de cerrar, güey, viene la última pregunta, y, ¿qué te mantiene? ¿Qué mantiene a Gastón? ¿Siempre fresco? Creo que las ganas de no querer repetirnos, al final del día creo que es eso, son las ganas, antes de contestarte la última pregunta, gracias por esas palabras tan lindas, güey, por si ya no tengo momento de agradecerte, gracias por decir cosas tan chulas, obviamente, pues, yo creo que muchos pecamos de, pues, ser nuestro propio peor enemigo, nuestro mayor detractor, entonces, obviamente que alguien que no tiene por qué decirme, puedas tan chingonas, me las diga, güey, te lo agradezco de corazón, y, y eso, te lo agradezco, respondiendo tú. espérate, falta, te voy a interrumpir un poquito, es que, falta la parte realmente emotiva, güey, del cierre, así que ahorita, ahorita, ahorita va, ahorita va a ir la de verdad. Vale, gracias amigo, ¿qué no tiene fresco? No, ni siquiera sé si soy fresco, güey, ni siquiera sabría saber si soy siempre fresco, ¿no? Creo que al final del día, siempre encuentro algo de lo que quiero hablar, no me gusta repetirme, no necesariamente me gusta subirme a las modas, lo cual podría ser contradictorio de ser siempre fresco, creo que es más bien estas ganas, güey, de poder poner un dedo o un pie en todas las cosas que me gustan, algo que digo muy seguido es, no tengo 15 años, no tengo 16 años, ya no fui la promesa de nada, ya no fui el Michael Jordan, el Justin Bieber, el, nada de esto, me llegó mi éxito un poco tarde en la vida, y al final del día, ahorita es, no me interesa ser el mejor rapero, no me interesa ser el mejor empresario, no me interesa ser el mejor director de videos musicales, me interesa ser un poquito de todo eso, porque quiero que mi experiencia en esta tierra, esté rodeada de todas las cosas que se me hacen atractivas, güey, y también sé, también sé, que muchas veces el conocer las cosas desde adentro, le quitan un poco el brillo, hay ciertas canciones que no me permito aprenderme en guitarra, porque entender esos acordes y esa progresión, va a quitarle lo místico y lo mágico, pero ¿sabes qué? es un precio que estoy dispuesto a pagar, porque tengo un chingo de ganas de saber cómo hacer un chingo de cosas, lo dije, mi vergüenza se murió con mi papá, porque era la única persona, a la que me daba de cierta forma culpa avergonzar, perdón mi amor, pero al final del día ya no tengo vergüenza de avergonzar a nadie, y mi rango de vergüenza es muy lejano, entonces quiero hacer un poquito de todas las cosas que me atraen en este mundo, la verdad, eso es lo que a mí me mantiene avanzando. Guau, qué chido, güey, y oye, ahora sí, va la parte, bueno, va un poquito antes, un preámbulo, obviamente yo sigo tu música desde hace unos años, no te puedo decir tampoco así, porque estoy seguro que nos están viendo o escuchando muchos fans de Hueso Colorado, y que digan, no, es que eres un pendejo porque tú no conocías, o sea, no, estoy seguro, pero tengo un rato escuchándote, disfrutando mucho lo que haces, disfrutando mucho tu trabajo, tengo la, una de las envidias que tengo así más grandes, güey, es que mi mejor amigo, Don Camisa, que tenía una banda que se llamaba Los Padrinos, el mismo día que yo estaba en la conque cotorreando con el D, él estaba arriba del escenario contigo, güey, cantando llaves, teléfono y cartera, güey, ¿no? Y me mandó así una foto de, mira con quién estoy, ¿no? Y así, ah, te odio, cabrón, ¿no? Y también un gran amigo, el Fideo, que también, este, es buen amigo tuyo, también, güey, ¿no? O sea, les tengo como, no sé si se dice envidia de la buena, pero les tengo envidia, porque realmente son personas a las que admiro mucho y a las que quiero mucho los dos, y digo, qué chido, güey, ¿no? Qué chido que ustedes hayan estado en esos lugares. Yo no he tenido la fortuna y la oportunidad, güey, de estar en una, en un concierto en vivo, güey, contigo, pero ahí te va la parte, güey. Ese día, en Tuxtla, te digo, yo tenía ya rato escuchándote, obviamente, estas experiencias y estos mensajes que tenía, tanto con Fideo como con, como con Chema. Y ese día, güey, por azares del destino, entré al, al lobby del hotel, te vi sentado, me seguí a mi cuarto, y fue como, salió en mí, güey, el funk, que es muy raro, güey, te voy a decir la verdad, es muy, muy raro que yo me acerque a alguien que, que considero famoso para decirle lo que sea, güey, ni para hola, ¿no? Pero entonces fue como, no, güey, sí, sí tengo que acercarme porque lo tengo que conocer y porque, y porque quiero llevar esto a un siguiente nivel, güey, ¿no? Y recuerdo que me acerqué y fue como, güey, ¿cómo andas? Chido, este, conozco a tu carnal y tal, ¿no? Fue como mi manera de, de acercarme, ¿no? Y decir, ah, qué buena onda. Después, bueno, se dio lo del chilis, ¿no? Que te llevé una playera y unas cosas. Dije, güey, sí, me veo muy, 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 este, muy fan freak, ¿no? Pero dije, yo tengo que hacer, güey, porque también creo que a veces uno en la vida, güey, tiene que apreciar y agradecerle a las personas que indirecta o directamente han estado y formado parte de lo que son y de lo que hacen, güey. Viene la parte emotiva, güey. Yo quiero decirte que, si bien empecé este proyecto por, por un deseo, yo muchos años trabajé en televisión, un deseo de regresar a estar como en el, en el, en el ámbito que me gustaba, que era platicar con gente, entrevistar personas, entrevistar amigos, conocer personas nuevas. En la pandemia también surgió este deseo de, güey, quiero, quiero estar más en contacto con mis amigos, de decirles que los, que los quiero, ¿no? Y el, y el verte en el adulto es raro fue creo que ese detonante de, si él lo está haciendo, si es una persona que además admiro por su trabajo y por sus ganas y por las cosas que, que hace, dije, ¿por qué no copiar una, una fórmula que está chida y que yo puedo también utilizar para, para darle a, a difusión o para darle una vista diferente a mis amigos, ¿no? Entonces, el que tú hayas aceptado, güey, esta, esta plática, el que tú hayas, eh, querido estar, tengo que decir que, en algún punto dije, este va a ser el último episodio que haga del siempre fresco, o sea, ya no quiero hacer más, ¿no? Porque estaba este deseo de, de, de ya no, güey, ya no siento, no sé, y pasaron muchas cosas estas últimas dos semanas justo con el proyecto, el escribirte y el poder decir, ok, con este vamos a cerrar, no sé si el proyecto, pero al menos el año, y decir, qué chido, que esa persona que, que, que fue el catalizador para poderlo hacer, para poder, eh, dar ese paso y arriesgarme a que podía no funcionar, eh, este, este proyecto, sea el que está al menos en este último del año, y poderte decir, güey, en persona, gracias, porque indirectamente, con tu forma de ser, güey, con tus canciones, con las cosas que hemos podido cotorrear de repente un poquito en mensajes en Instagram, por alguna razón random, eres una persona importante en mi vida, güey, que si bien han estado muchos amigos acá, tú eres creo con el que menos amistad he tenido, pero que me encantaría poder llevar, durante, durante mucho tiempo, güey, así que, neta, de todo corazón, güey, muchas gracias, muchas, muchas gracias, porque estoy seguro que has marcado a muchas personas, y a mí, es una de esas personas, y no sabes cómo te agradezco, esta charla, güey, y conocer más cosas de ti, así que, de todo corazón, güey, me da actividad al corazón, muchas gracias, güey. Me va a hacer llorar, güey, me va a hacer llorar con tan bonitas palabras, me va a hacer llorar con tan bonitas palabras, me va a parecer más sensible, así que, no, pero, muchas, muchas, muchas gracias, gracias a ti por todo el respeto de vuelta, por todo el cariño, por tan chingonas cosas, y definitivamente por oír la música, que ni qué, y ojalá no mates el proyecto, güey, ojalá, esta solo sea una coma, una coma en el proyecto, y siga mucho tiempo más, y si es algo que generalmente disfrutas, lo lleves al siguiente nivel, y pues, nos queda ahí un show pendiente en León, así que eso, eso no lo descartes nunca, 2022 es el año que cotorreamos en tu cancha, y enhorabuena por todo, güey, la neta, muchas gracias por tan buen rollo, gracias por el espacio, y gracias por tenerme en un concepto tan chingón, que a veces ni yo mismo me tengo, güey, entonces lo aprecio mucho, de hecho, te voy a decir lo mismo que le he dicho a mucha gente, y esto más allá de que, pues de ninguna forma, digo, no hay algo así como, es que veo a la gente como un fan, o no como un fan a ti, pues hay una amistad, hay un compañerismo, hay un cotorreo en redes sociales, de pronto unas veces más que otras, nos tiramos buen rollo de cosas, chido, pero, pues al final del día es eso, yo, persiguiendo todo lo que me dices, como escucha, pues uno nunca cree, que su arte va a poder tener en otros, el impacto que el arte de otra gente tuvo en nosotros, entonces al final del día, que lo que yo hago, signifique tanto para ti, güey, no me da más que gratitud para contigo, más allá del aprecio que te tengo como ser humano, el simple hecho, de que esta sea la situación, es algo que, para mí sigue siendo surreal, y te agradezco un chingo por externármelo, porque, pues es el combustible, ¿no? al final del día, uno no hace canciones para nadie más que uno mismo, pero cuando las pones ahí fuera, dejan de ser tuyas, y que se sientan apreciadas, y que encuentren una casita nueva, y un chingo de cariño, güey, pues obviamente, nos hace bien felices, así que, y cuando dije nos, me sentí como Venom, y no fue el caso para nada, me hace bien feliz, güey, muchas gracias por nada. No, güey, creo que también es importante decirle, digo, yo tengo la, sí, güey, como, como, la, ay, güey, se me fue hasta la palabra, este, la dicha, no sé, sí, de poder estar platicando, güey, de frente contigo, güey, decirte cosas, de poderte externar este sentimiento, porque estoy seguro que muchas personas, también lo sienten, güey, pero, también creo que soy de la, soy siempre de la idea de, y últimamente más, de poderle decirle a las personas que aprecias, cuánto los aprecias, y cuánto cariño les tienes, güey, aunque, aunque sea alguien que, que no es con el que convives día a día, güey, creo yo que eso también, se siente, por ejemplo, en tu trabajo, y que es esto que tú decías, no, de ser auténtico, y de contar lo que vives, porque, porque a fin de cuentas, así es, güey, o sea, creo que nos olvidamos, un poco, de poderle agradecer a los demás, y de poderles demostrar a los demás, el cariño que les tenemos, y que eso es, la mejor gasolina, güey, que podemos tener, en nuestra vida, se siente bonito que alguien te lo diga, pero se siente mucho más bonito, creo, también decirlo, y decirlo honesto, güey, entonces, yo de verdad, te lo digo, muy honesto, y, sí, seguro, el, el, el 2022, será el, el momento en el que podamos cotorrear más, y que acá, en León, sabes que tienes tu casa, güey, cuando, cuando, cuando quieras, cuando necesites, sabes que aquí tienes tu casa, y que serás, plenamente, gratamente recibido, güey, o recibidos, los dos, obviamente. Te lo agradezco mucho, mi canal, te lo agradezco mucho, en esa nota me despido, porque ya nos tenemos que ir, porque ya es muy tarde, por este lado, y te vas a volver a casa, te agradezco un chingo todo esto, te agradezco un chingo el espacio, la amistad, y mi don limonada, mucho amor. Ahí lo tienen amigos, espero de verdad, que les haya gustado muchísimo, esta plática con Gastón, que vieran otra parte, de ese artista, de ese músico, que está, en tendencia, que está en las redes, que está, en el radio, que escuchamos sus canciones, pero muchas veces, olvidamos a esas personas, que están detrás, a esas personas, que nos cuentan, con su arte, las cosas que hacen, las cosas que viven, como el decir no, es bien importante en la vida, como poder decir en un momento, esto no es lo que me llena, y como arriesgarnos, porque a veces la vida, para muchos, creerían, que se consigue fácil, las cosas, o el éxito, o las satisfacciones, y no es cierto, hay que luchar, hay que luchar mucho, hay que ser, muy, muy tercos, con lo que queremos, y así, es como logramos las cosas, así que, de verdad, espero que hayan disfrutado, mucho este episodio, junto con Longshot, si les gustó, ya saben, compártanlo, dejen su like, suscríbanse, y pues, síganme en Instagram, porque ahí, pueden estar muy al pendiente, de lo que va a venir, con Siempre Fresco, así que, pues yo me voy amigos, yo me voy, nos escuchamos, nos vemos, en otro episodio, en otro momento, cuídense, y sobre todo, manténganse, siempre frescos.